Bienvenidos chicos, una vez más a su podcast de Brando Comics, su podcast chileno de cómics para el mundo. Estamos aquí presentes con Vicente. ¿Cómo estás Vicente? Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Un buen inicio de semana. Nosotros estábamos grabando el día domingo, lo que originalmente sería el primer día de la semana web, pero eso es otra historia, no es el momento para hablar de eso. Sí, también está nuestro querido Fernando, ¿cómo ando Fernández? Buen domingo a toda la gente, con la alegría y la chispa de la mañana. Como ven, estamos recién bañaditos, lavados los dientes, estamos todos bien. Yo con un vasito de agua, mi nombre es Rodrigo y este es su podcast de Brando Comics. Hoy día veremos una saga, y después daré mi opinión al respecto, se llama Armageddon 2001. Nada, esperamos que lo disfruten. Y antes que cualquier cosa, y como siempre, tenemos noticias, porque esta semana sí hubo noticias, ¿cierto Fernando? Por supuesto que han habido noticias esta semana. Bueno, para empezar, el comercio mundial está detenido por un barco cruzado en el canal de Suez, y si ustedes creen que no va a afectar al mundo los cómics, ¡están equivocados! ¿Por qué queda la grande? Esto no es broma. Todo es afectado, los precios suben, ni siquiera pensar en el petróleo cuánto subió. El 95% de los productos que llegan a Europa para producir cualquier cosa, están detenidos en este momento por el canal de Suez. Estamos hablando de tinta, por ejemplo, de los sistemas para impresión láser, y son los que se editan los cómics. Están todos detenidos en el canal de Suez, así que adivinen que es muy probable que la reproducción de cómics sufra una grave baja de producción en los próximos meses, cuando se acabe el suministro que está en reserva, y solo Dios sabe cuánto va a liberarse el canal de Suez, no es broma. No hay problema, porque al final de cuentas todo se va a ir a digital, porque me lleva la tendencia. No hay otro. Bueno, perdona Fernando por esta noticia de cultura general, pero dale, disculpa. No, está bien, porque afecta, todo afecta, está todo enlazado, estamos en la globalización de todo que hemos cagado. Bueno, noticias. Noticias, dentro de las noticias, bueno, para los que sepan, el día de hoy hemos terminado los primeros tres episodios de la serie que adapta el cómic de Robert Kirkman, Cory Walker, y el imposible, más conocido como Invincible. ¿Qué sería? Fernando acaba de mencionar un detalle que no es menor con Kirkman, güey. En ambos proyectos importantes de Kirkman, que son Invincible y The Walking Dead, el primer dibujante abandonó, güey, después del tercer número, por alguna puta razón. Cory Walker es el creador gráfico de Invincible, pero Ryan Odley es el que... Así que el dibujante que finalmente tuvo... Estábamos conversando con Vicente antes de que llegara Fernando, que Vicente ha visto los dos primeros capítulos, le faltan los últimos, se estrenaron tres de golpe. ¿Tú viste los tres, Fernando? Sí, por supuesto, por eso le voy a contar todo a Vicente ahora para olvidarle... Ya, este momento es el spoiler. No, así en términos generales. ¿Te gustó, Fernando? Sí, me gustó. Lo que sí han ido al hueso, bueno, el cómic tiene más tiempo. Elaborando más el desarrollo de los personajes, pero aquí fueron a lo concreto. Entonces, no ha logrado que la serie sea más dinámica, más contra el tiro. O sea, el origen de un héroe y los tiros que va a tener, van a ir muy rápido. Hay alguna licencia, obviamente, hay algunas licencias que se toman, yo creo que más que nada va a ser una cosa más globalizada, no voy a decir de qué puntualmente. Pero está bien, es bien fluida la serie, es violenta, y tiene todo el contenido que destaca al cómic de Invincible, para los que lo hayan leído y para los que no han leído el cómic, porque yo he tenido comentarios de gente que no ha leído el cómic y que se ha quedado muy sorprendido y grato con esta serie, para estos tres primeros episodios. Así que, recomendada totalmente. Al comentario de lo que diga Fernando, que terminó el año 2019, Invincible fue una serie que duró 12 números, o sea, 12 años, perdón, que son 144 números, ya más un spin-off. Y varias otras series ligadas a su universo. Por tanto, en la época en que Kirman comenzó a escribir esto, las cosas eran un poquito diferentes, y Fernando se refiere al cambio de etnia de uno de los personajes que sale dentro de los personajes importantes de la historia, para la trama, el primer tercio de la trama. En el cómic, la niña esta, ¿cómo se llama? Amber. Que es la primera novia. Eso. Amber es blanca. Hay una explicación, ojo, que también hay una explicación de por qué es así en la historia original y por qué, por ejemplo, le hicieron ahora afroamericana. Fuera de eso, algunos detalles estéticos, todo, la serie está a la raja. Hay algunos giros que se pueden desarrollar, como dijo Fernando, claramente de manera distinta en los cómics, pero la serie está bien, y la música, weón, que tiene, es perfecta para lo que están mostrando. Sobre todo la música, la música te recuerda mucho, bandas como Eagle of Death Metal, que traigo, los proyectos paralelos que tiene David Gruul, que traigo, Foo Fighters, weón. Así que está muy, muy bien. Ya, Fernando, ¿otra noticia? Por supuesto, por supuesto. Tenemos la gran noticia, bueno, una de las grandes noticias es que tenemos a Pierce Brosnan como Doctor Fate para la película de Black Adam. En un giro que la verdad es muy raro. O sea, a ver, escoger a Pierce Brosnan para Doctor Fate no es extraño. Lo que yo les comentaba a los chicos en la semana es que Doctor Fate ya es una opción muy rara, Doctor Fate, el que sea. Y ahí... Para lo que están desarrollando tiene sentido. ¿Por qué? Porque se supone que Black Adam, señor de Candash, cuando fue Ted Adam, el primer protector del mago, el primer campeón, él era el consejero del rey consul, o sea, Kufu. Y Kufu fue la primera encarnación del hombre del con. Y en la corte del hombre del con, también había otro consejero que era Nabú. Nabú es el nombre original del personaje que termina siendo el Doctor Fate. Y que es el señor del orden que vive en el casco. Entonces, no está fuera del universo de los personajes que se están desarrollando ahí. No, no es eso. Mi tema con hablar de Doctor Fate como una opción extraña no tiene que ver con que tenga que ver o no con Shazam o con la historia de Doctor Fate de los cómics. Sino que Doctor Fate es una opción extraña porque no es fácil meterlo como concepto. Porque Doctor Fate es un poquito más, es más meta. Es un personaje que, como tú bien dices, es parte de los señores del orden. Y bueno, aunque, por otro lado, si desee, o Warner, o como quieran decirlo, se va a dar el tiempo de explicar quiénes son los del orden y los del caos. Estaría explicando un montón de cosas para el futuro. Y podrían ocupar ese tipo de concepto en películas que vengan más adelante. Es posible. Yo creo que va por ahí. Es posible. Es posible. Se están planteando legados para poder decir, bueno, la JSA existió antes, la JSA estuvo acá y, no sé, el Atom Smatcher es el ahijado del primer átomo. Y te lo van a plantear. Kufur ha encarnado 10.000 veces a través de la vida y, por tanto, ha sido blanco, chino, afro, ha sido de distintas formas. Entonces, todo eso va a estar ahí dentro de la película. Y además que Pierce Brosnan le levanta mucho, mucho, con todo el respeto que me merece el resto del casting, pero Pierce Brosnan le levanta mucho, mucho la calidad a la película. No solo porque fue uno de los mejores James Bond de la historia, a mí parece ser mi James Bond favorito. Y estoy siendo súper honesto, Sean Connery me encanta, pero si hubo un tipo que nació para ser James Bond y que lo hizo perfecto fue Pierce Brosnan. Bueno, como sea, ahora, como sea, filmaciones todavía no empiezan, esto es simplemente la selección de actores, el casting, la preproducción. Así que vamos a ver cómo funciona, ojalá que todo funcione bien. Como bien dice Vicente, es de cierta forma darle un poquito más de ups de calidad al casting, meter a un actor de verdad. No como La Roca, que esto es un tema, o sea, La Roca actúa de La Roca y se ve bien siendo La Roca. Eso. ¿Simpático? No sé si es simpático. A mí, a mí no me parece especialmente, a mí en lo personal La Roca no me parece, no me parece especialmente simpático, no me parece un buen actor, no creo que sus películas tengan nada especial. Creo que son en muchos casos soportables y en algunos divertidas. Eso. Fernando, ¿otra noticia? Sí, por supuesto. Aparte, siguiendo la misma línea, es que... Espera. Eso ya es poner cuarta. Helen Mirren es poner cuarta en esa película. Ya no es como... Poner tercera era Pierce Brosnan, pero ya Helen Mirren, upa. Para los que no sepan... Otra generación creció con Helen Mirren, viéndola en Excalibur. Recuerda que ella hace Morgana Lefebvre. Ella es la hermana del rey Arturo. No, y en su momento era como la actriz, en su momento era la actriz, ¿cómo decirlo? Como la chica bonita del cine, no, de la chica bonita del cine inglés, ¿ya? No en el sentido como sexy y sensual, porque no, nunca fue eso. Pero sí era la mujer, era una mujer interesante y muy, muy, muy bonita, siempre lo ha sido. Pero además tiene experiencia haciendo cosas ñoñas porque trabajó en red, en un papel súper divertido, para mi gusto. Muy interesante porque además te muestra como que una de las agentes secretas más importantes del mundo y de las más peligrosas, era mujer. Usando un concepto que en los cómics, curiosamente, se ha ocupado más de una vez como idea desde hace mucho tiempo. No hay una cosa para el que empiece con, no, es que le integran a las mujeres. No, no, esto es en el cómic hace mucho tiempo que las mujeres espías son mejores espías que los hombres. Y Helen Mirren en red representa todo eso. En una de las más potencias tradiciones sobre la reina de Inglaterra, sobre el caso de la muerte de Diana de Gales. Ella es tremenda actriz. No, no, no. Como digo, esto es poner cuarta, cuarta, quinta ya. ¿Qué más, mi estimado Fernández? Bueno, y seguimos con los castings. Tenemos a la actriz Katia Wintour. No lo ubico, el personaje lo debe ubicar más vicente, Michael Mina. ¿Tú sabes quién es cierto? Pero prefiero dejarlo como sorpresa. Yo de Boyce en su momento solamente leí el primer tomo. Yo no sé cuánto le queda como de guión para hacer serie. No tengo idea. Le queda bastante. ¿Sí? Créeme que le queda por lo menos para tres temporadas más. Ah, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Porque como digo, yo solamente leí el primer tomo. Que en su momento me pareció divertido. A ver, creo que le encuentro más encanto a The Boyce ahora que cuando lo leí. The Boyce es una de las últimas cosas que leí antes de dejar de coleccionar cómics. No me acuerdo cómo fue que llegó a mis manos el primer tomo. Pero yo lo encontré en una serie muy reventada. Que de hecho, a la gente que no ha leído el cómic le parecerá curioso. Pero la serie de televisión es bastante menos reventada que el cómic. El cómic se pasa a tres cuadras cada dos páginas. El cómic se pasa a diez. E innecesariamente. ¿Qué podemos mencionar? Hay cadáveres con un hámster en el recto. Sí. Hay sexo en el aire. Orgías entre los superhéroes. Orgías al aire libre entre superhéroes. Hay sexo en el aire que termina con explosiones de aviones. Aclaremos esto. Elementos de... No sé, este juego de... De Homelander en un momento seduce al... Al décimo... Enésimo... Soldier Boy, weón. Para llevárselo a la cama, ¿cachai? Y le dice, no, si esto no es gay, weón. Porque somos superhéroes. Oye, oye, la caída será un spoiler a la gente. Bueno, bueno. La caída será un spoiler a la gente. Esa parte de la historia no va a salir. Quiero que el Soldier Boy que aparece dentro de la serie. Es uno solo. No hay más encarnaciones. No sé, Vicente. No lo sabemos, Vicente. Yo me refería... Yo me refería a la sexualidad de Homelander. ¿De Homelander? Ay, no sé. Ay, ya, pero es que es Homelander, weón. Homelander, vato, vato. Sí, no, no, no. Estamos de acuerdo, pero eso ponte tú en el... Para la gente que solamente ha visto la serie, no lo sabíamos. Ahora se acaban de pegar un medio tortazo. Espero que van a sepan lo que venga. Bueno, salió la turbación, weón, sobre los edificios y se van a estar... Ya van a estar... Ya están desayunados con Homelander, weón. Hay una cosa sobre The Voice y eso sí que la producción está medio parada por el tema del COVID. Así que la próxima temporada probablemente va a salir el próximo año, ¿cierto? No este año. Probablemente a final de... Sí, no hay una fecha determinada, pero lo más peor es que no va a ser ahora. Están como un poco complicados con las grabaciones. Disculpen, volviendo al tema de Black Adam, estoy leyendo acá un foro que probablemente tomen como referencia el Black Rain de la JSA. Que hace un crossover justamente entre la JSA y Hawkeye. Ya. Es el número de la etapa de Game of Thrones. Ya. Y mezclan... Justamente. Ese... Ese... Este mal que probablemente lo tomen como referencia. Ya. Por eso es Atom Smasher. Eso mismo. Es el tema que... Él... Y es probable que, de hecho, el mismo Brian Johnson decía de que el personaje que iba a llevar el peso dramático, el personaje con el cual la gente va a empatizar directamente desde el punto de vista del... De... ¿Cómo se llama? Del espectador, si queremos decirlo, es Atom Smasher. Y tiene sentido. Lo que van a desarrollar, lo que quieren contar. El por qué también Brian Johnson, después de hacer la presentación, va y lanza el guante también a la Liga de la Justicia. Es por él. Es porque de verdad se está tratando de hacer todo lo posible porque esta película no solo sea una antesala para una tercera parte de Chazam o que se vaya a cruzar con el personaje, sino que además también puedan incluir a la Liga de la Justicia en algún punto. Entonces, habrá que ver con lo que pasa. Ahora, yo creo que la noticia de esta semana, o sobre todo, aparte de lo de los castings, fue lo del trailer del Escuadrón Suicida. Así es, justamente era la última noticia. Esa es la última noticia. Momento, momento, esa es la última noticia. Ya, el trailer, el... Momento, el trailer del Escuadrón Suicida. Fernando, ¿qué opinas del trailer? Mira, yo creo que rescata todo el espíritu que no tuvo la primera parte y que va a un homenaje fuerte y directo al autor, John Ostrander, que bien se pueda apreciar también sus pequeños cameos dentro de la película. Así que, violencia randales, chistes, subidos de tono, con todo el cariño que se le pudo tener que era adaptado. O sea, con toda la carne de la parrilla va en esta película. Ya, está más que quiebra. Así que, toda la fe, que va a salir bien. Bueno, piensa que esa gente, por lo menos, bueno, el 90% va a desaparecer. Así que no te preocupes. Y lo otro es que ahí viene la otra sorpresa de casting, porque se había hablado de él como un papel. Y aquí, con escuchar al personaje hablar, se sabe que es él por fin. Sí, Sylvester Stallone hace la voz del Rey Tiburón. Así que King Shark es Sylvester Stallone, junto con Sean Gunn, que hace la adaptación de movimiento, que es el hermano de James Gunn, que hace dos papeles en la película. Esta es como la quinta adaptación de... Es curioso, pero el Rey Shark es como la quinta adaptación que tiene en medios audiovisuales. Ha estado en dos de las Arkham Asylum animada. Ha estado en dos de las Arkham Asylum animada. En una JLA. En Flash. En... ¿Por qué? ¿Por qué? Si King Shark es tan... Bueno... A ver, estamos comentando... Ojo, hay personajes de tiburón. Uno es el Rey Tiburón, y el otro es el tiburón que era un enemigo de Linterna Verde. El otro día estaban ya forfeando, ¿cachai? Incluso más, hay un rediseño del Rey Tiburón en algún momento, que es los No-52, que lo hicieron un tiburón martillo, que no tiene ningún puto sentido. Porque el diseño original del tiburón blanco, gigante este, que es habitual de las costas de Hawái, tiene más sentido. El Rey Tiburón está ligado a esa mitología. Y lo otro es que sale en Harley Quinn. Y en Harley Quinn tiene una... aparte de tener relevancia dentro de la serie de Harley Quinn, como un personaje secundario entretenidísimo, es probablemente el personaje más tierno dentro de la misma serie. Porque el Rey Tiburón, cuando aparece, es un tipo que arregla computadoras. Eres ingeniero en informática. Y el weón lo único que quiere es que dejen de lado su aspecto y dejen de lado el hecho de que es un tiburón. Y es maravilloso, ¿no? A ver, cosas, cosas. Yo creo que aclaró del último trailer de Suicide Squad, que es el tono que tendría que haber tenido desde el día uno, yo creo, la serie. O sea, Suicide Squad en los cómics nunca ha sido el cómic de análisis psicológico de los personajes. Ya, hay otros títulos que hacen eso. Tampoco ha sido... a veces ha sido metacomic, eso sí. Muy, muy, muy meta en algunas ocasiones. Pero el tono que le quisieron dar... Pero el tono que le quisieron dar la última vez... Vicente, por favor, entiende esto. Se me está filtrando el audio de Fernando y el mío en el tuyo. Tienes que dar el turno porque si no me va a costar un infierno silenciar la parte que se filtra. Por favor, es eso. Es que de verdad, yo ya me estoy viendo editando seis horas esta cuestión, que la última vez fue así. Tranquilo, tranquilo. Ay, dame un segundo. Esto es minuto veintidós. Veintidós, uno. Ya, bueno, eso. Entonces, bueno, como decíamos, el... Suisse Squad siempre ha sido como el cómic de análisis. O sea, no el cómic de análisis, perdón. Todo lo contrario. Suisse Squad nunca ha sido el cómic de análisis. Y siempre ha sido un cómic más o menos divertido. En algunos casos ha sido medio meta. Y la idea, yo creo que... Es la idea correcta la que están expresando en los teles. No sé, Vicente, opinión. Con respecto al tema de... De la serie. A ver, primero, Harley Quinn igual aparece en la serie. Por tanto, cuando se empezó a ocupar el personaje, se dio esto del análisis psiquiátrico. Dentro de todo, igual en la etapa Ostrander sí se hace. Lo que pasa es que la serie en sí es una serie política. Tiene mucho de política externa. Cómo funcionan los niveles del Estado norteamericano. Y hasta qué punto están dispuestos a salvaguardar... No sé, por su poder por sobre el resto. Eso es lo que Ostrander te trataba de reflejar. Y que finalmente estos hueones eran desechables. Pues eran súper villanos. No importaba nada de estos hueones. Tipos como el Capitán Boomerang. ¿Qué puede importar ese hueón? Está preso. Ha caído cinco veces, hueón. Y tiene diez cadenas perpetuas, hueón, completas. O sea, es desechable. Es mejor que tirar a un soldado para esto. Pero también tiene un héroe. Tiene su propio G.I. Joe. Y que en el fondo es Rick Flagg. Que es el líder del escuadrón suicida en piso. Y que ahora, al parecer, por fin lo vamos a ver mucho más como es el personaje clásico. Como es este soldado dispuesto a todo por cumplir con la misión. Pero también dispuesto a salvar a la gente con la que está trabajando. A pesar de que él pueda que no tenga las mejores opiniones sobre ello. Sale con la camisa amarilla, hueón. Así que ya para mí con eso me doy un poco. Es un gran avance de Rick Flagg que le den el tono de líder de equipo real que siempre ha tenido. Que en la primera, la verdad, en realidad era bastante egoísta en la primera. Porque en la primera edición de Three Squads, según el guión que quedó, lo que él buscaba era salvar a su novia. Eso no era muy Rick Flagg. Eso no era muy Rick Flagg. Era con Rick Flagg. Eso no era muy Rick Flagg. Porque Rick Flagg es como bien dice Vicente. Rick Flagg es el militar que se sacrifica por su equipo. Que tiene un grupo de hombres y mujeres a cargo. Y que los tiene que defender y salvar a pesar de lo que son. Ya que hasta cierto punto es la representación real de lo que ocurre en el ejército. El comandante de una unidad es solo lo que tiene que hacer con sus hombres. Y cuando no lo hacen, quedan desierto. Y Rick Flagg en la primera Six Squads no era eso. Rick Flagg era un tipo egoísta que lo que estaba haciendo era tratar de salvar a su novia. De una maldición azteca, inca, maya, quien se yo, lo que trataron de hacer ahí. Que la tenía a dominar. Eso. No es mucho. ¿Cómo se llama la agencia de publicidad? Bueno, porque tú cachas que la agencia de publicidad fue la que hizo esa película. El tema es que Rick Flagg es el guía yo, insisto, es el guía yo por excelencia. Es el soldado que pertenece al gobierno norteamericano. Que le está salvando a su gente, que tiene honor. Y que además viene de una tradición militar. Porque en los cómics de DC, Rick Flagg es el hijo. Y a esta altura es el nieto del primer Rick Flagg. Y ambos ya han ido muriendo. Sus parientes han ido muriendo en la guerra. Entonces él tiene asumido ese rol. Él es un hombre sin poderes. Él no tiene más que su ingenio, sus armas y su capacidad de estrategia y líder para poder sobrevivir. Es como Batman, pero en soldado en el fondo. Para las alturas de esta historia. Y lo otro. Que ha sido tan interesante todo lo que ha pasado con este casting. Y con esta versión de la escuadrón suicida. Que autores que se encuentran un poco distanciados por temas de lo que es políticamente correcto o no. Como en el caso de Patrick Searcher. Fernando nos mandó la foto ayer, creo, o el viernes. Él pensaba que no iba a ser acreditado dentro de la película. Porque él hizo el diseño del pensador que aparece en la película. Y Jim Lee le dijo, no, estás 100% acreditado, viejo. Tú estás dentro de la gente y los agradecimientos que van a salir, vas a salir tú. Entonces, hay otra visión y hay otra vibra la que te da la película. Te da toda la impresión de que va a ser un reinicio interesante. Aparte que James Gunn es de los tipos que le gusta a unar el criterio. Como todo, armar sus equipos que hayan sinfonía que hayan en todos lados. Es clave para que la película... Pero además imagínate los actores, la química que tienen los actores, los diálogos están pimponeados en juego. Y están hechos de tal manera que cada uno de ellos funciona. O sea, la primera escena en donde te encuentras a Rick Flagg con Peacemaker y el Bloodspot huyendo. Empiezan a pimponearse las respuestas unos a otros y la química salta a la vista. Que eso es lo otro que va a tener también. Vamos a tener un spin-off también del Peacemaker. Que al final Peacemaker se ha terminado convirtiendo en la gran revelación detrás de toda esta cuestión. Un personaje que es terciario, güey. Es un personaje de peine, güey. Sabemos que Peacemaker tiene que sobrevivir. Porque va a tener serie, entonces no lo pueden matar. A no ser que sea una precuela. A no ser que sea una precuela. Es precuela. Es precuela. Ah, entonces puede morir. La HBO es precuela. Entonces puede morir. Puede morir. O sea, ya te lo anunciaron con eso. Que el gallo va a tener una voz de chistosa dentro de Mario Paz. Que aparecen ahí. Tienen que ver de manera chistosa. Lo que está. Brutal. Inesperado, pero con todo. Sí, sí, sí. Ojo, como puede ser que sí, como puede ser que no. Recuerda que nadie, nadie tiene su lugar asegurado. Acá la única que va a sobrevivir, todos saben eso, es ella. Porque ella es la reina de la historia. Ella es la diva. El resto de huevos son todos desechables. Todos. Todos y cada uno. Y no, no es a más precisamente. Todos sabemos que Harley es la única que puede sobrevivir entre esta hueá. Y sabemos por qué. Porque la popularidad de Harley como personaje ya está de primera línea. El resto es desechable. Suisse Squad es un poquito la lucha libre. Los populares sobrevivir. Y los restos se van guardando. Y hasta ahí no me llegó tu historia. Ha sido un placer. Pasa a cobrar su cheque. Buenos días. Sí, no. En el Suisse Squad. Huevo un luchador más de segunda línea. Y no me llega la carrera. Bueno. Eso. Fernando, ¿hay otra cosa? No, debemos le tomar. Ya. Ok. Como habrán visto en el título. El día de hoy vamos a analizar una serie noventera 100%. Que es Armagedón 2001. Editado por DC Comics el año 91. En esta época. En la década de los noventa. En los cómics en general. Bueno, cómic, cine y todo. Como ya se venía el fin de siglo. Faltaban diez años para el cambio de siglo. Hubo muchas historias apocalípticas. Pseudo apocalípticas. De revisita del reinicio de la humanidad. Entre comillas. Que curiosamente volvió a ocurrir para el 2012. Que es una tontera. Pero bueno. Como siempre. Como siempre los avisos de término del mundo son una tontera. Porque el mundo se agarra cuando se acabe. Y no cuando te lo anuncian. Bueno. Entonces fue editado en el 2001. Es una macro saga. De estas macro sagas que hemos estado hablando. Que no vale la pena. En el sentido de que. A ver. En total. Son 19 títulos. Con el nombre Armagedón 2001. No los vamos a tocar todos. Porque no vale la pena de ninguna forma ser eso. Vamos a ir específicamente al tronco central de Armagedón 2001. Y vamos a hablar de dos tallins. Que son bastante interesantes en sí mismos. Que son el de Superman y el de Batman. Ya. Entonces. El primer tomo de Armagedón 2001. Vicente. Dime. Una noticia súper rápido. Para los que amamos el Kaiju. Y al parecer King Kong vs Godzilla se estrenó el 24 acá en Chile. No tenía idea. Y sale la fecha acá. Lo cual no me cuadra con la fecha de estreno internacional. Que es el 31 la próxima semana. Bueno. Pero. Para los que aman el Kaiju. Que les gustan estas películas. Bueno. Veanla. Yo ya vi parte de la película. Yo sé la trama como termina. Y es maravillosa. Si les gustó la anterior. Esta les va a encantar. Eso. Ya. Eso lo digo. Disculpe. No hay problema. No hay problema. Entonces. Como decimos. Tenemos Armagedón 2001. Que se compone principalmente de dos anuales. Y una. Pero. Un río de tallins. Los dos anuales son de 64 y 68 páginas. O 62 páginas. Como sea. Son extremadamente largos. Esta saga. No tengo buenos comentarios. Trataré de mantenerme yo. Sosegado. Sí. Bueno. Vicente está mostrando en cámara. Una de las portadas más lindas de esta cosa. Que de hecho. El tallin de Batman. Que es el que tiene ahí. Que fue editado por versiones 5. Yo diría que es de lo más rescatable. De. De todas maneras. De. A lo mejor en 2001. Ya. Vamos a la análisis. Primer tomo. Parte con una serie. Como de diálogos. De una entidad. Que no entendemos. Que va contando. De que alguien. En algún momento lo salvó. Y que ese alguien. Que en algún momento lo salvó. Cambió su vida. Y siempre ha estado. Buscándolo. Y te empieza a contar. Un poco en raconto. Que viene de. Un momento. En donde. Los superhéroes han caído. Te muestra una batalla. Entre Superman y Batman. Gigantes. Te muestra. Peleas de la liga de la justicia. Ataques contra Darkseid. Básicamente te está explicando. Que los superhéroes. Eran grandiosos. Pero en su mundo. Ya acabado. Ya te van. Ya te van avisando. Desde. Desde casi un primer momento. De que. Estabas en un mundo. Poso apocalíptico. Y arreglado en seguido. Viene una. Como que te empiezan a explicar. Donde estaba esperado. Bueno. El primer tomo. Está dibujado por Dark Jurgens. Que es un dibujante. Que en esa época. Estaba muy excelso. Aunque. Siempre hay que recordar. Que a Jurgens. Jurgens le afecta mucho. Quien lo entinta. El dibujo de Jurgens. Tiene mucho que ver. Con el entintado. Entonces. En este caso. Jurgens. Jordiano. Como entintas. Y Archie Goldwyn. Como guión. Bueno. Te parten de inmediato. Contando que hay un tipo. Que se llama Matthew. Que es un científico. Que cumple con sus deberes. En una sociedad. Como digo. Esposa apocalíptica. Que está. Dirigida por un gran hermano. Que es el monarca. Y este tipo. Tiene ciertos gustos especiales. Me dio mucha risa. Cuando recité esta cosa. Va a una tienda. De antigüedades. Como antigüedades pop. Y le venden disquet. Disquet. Con información secreta. Que son disquet. Que hablan sobre. Los superhéroes. De la época. De los 90. Ya. Y te va. Te va contando. Un poco. De que. Claro. Este Matthew Ryder. Es. El padre. De una familia. Un poco disfuncional. No completamente disfuncional. Pero automáticamente. Te establecen. De que. Dentro de esta sociedad. Y dentro de esta familia. Hay gente. Que se llaman. Los pacificadores. Que son. Básicamente. Gente. Que está destinada. A controlar a la población. La hija de Matthew. Es una de ellas. Es una gente. De control. Básicamente. Como siempre. Las dictaduras necesitan. Porque si. Estamos en una dictadura. Te cuentan. De que el monarca. Era un ser super poderoso. Que puede controlar todo. Que derrotó a todos los superhéroes. Y que él controla el mundo. Y que de hecho. Supuestamente. Hay estatuas en todo el mundo. Donde. Él mantiene la vigilancia. Te cuentan. De que. Su poder es tan grande. Que es imposible oponerse a él. Y que estos pacificadores. Lo que hacen. Es mantener el control de la población. Ante el más mínimo. Descontrol. Reacción de forma violenta. Te muestran. De que el hombre. Que le. Le proporcionaban. Estos disquetes secretos. A Matthew. Muere. En una. En una redada. Y esa redada. Te muestra. Que los pacificadores. No tienen mucho. ¿Cómo se llama esto? Respeto. Por la vida. Del público en general. No eres filtro. Nada. Nada. Ni una cuestión. Y. Dale. Dale. Porque esto es largo. Un kilo. Dale. Dale. ¿Cuánto era? 451. No me acuerdo bien. Pero de Ray Bradbury. Sí. 451. Además de. Algunos elementos. Quizás. De otros. De otros relatos. Pero en especial. De 1984. El gran hermano. Que todo lo vigila. Y que en el fondo. Está. Sacrificó la libertad. Por un bien mayor. Ojo. Es bien interesante. El planteamiento. Que tiene. En ese punto. Porque te habla. En el fondo. De que. Aquí estaban dispuestos. Los superhéroes. A hacer. Con tal de. Traerles paz. Y prosperidad. A la humanidad. Eso por un lado. Y por el otro lado. Tú vas viendo. Que hay claramente. Las consecuencias. De dicha. De dicha. Paz y prosperidad. Que no siempre. Son una utopía. Bueno. Sigamos. Sigamos. Como bien dice. Vicente. De eso se trata más. Más que nada. Bien. Una especie. Socia utópica. Pero bajo. La utopía. Siempre. Este tipo de utopías. Siempre se basan en el control. En la pérdida de libertad. Y te cuentan. De que dentro de. Bueno. Matthew. Es un científico. Como les dije. En su instante. Dentro de las investigaciones. Que se hacen. En post del monarca. Está una especie. De búsqueda. Del viaje temporal. Temporal. En donde están tratando. De encontrar un viaje temporal seguro. Que hasta ahora no han logrado. Porque logran. Trasladar a la gente. Hacia. La corriente temporal. Pero no logran. Entrarla de vuelta. Y eso genera. Todo un tema. Un gran problema. Porque esta es una investigación. Muy secreta. Matthew Raider. Se revela en contra. De una estatua. De este monarca. Que supuestamente. Las estatus. Serán parte del sistema de vigilancia. Que tiene el monarca. A nivel global. Pero la hace única. Y exclusivamente. Para que lo arresten. Y tener una discusión. Con el monarca. Para que lo integren. Para que lo recluten. A este. Programa. De búsqueda. Del viaje. En el tiempo. Que efectivamente. Lo reclutan. Su plan. Tiene sentido. Y es. Trasladado. Bueno. Aquí hay. Hay un tema. El cómic. Tiene muchas. Escenas. Que tú no tienes claro. Si son sueños. Si son realidades alternativas. Si son. ¿Qué? No. No hay. Por ejemplo. Hay una escena. En donde. Matt Raider. Pelea con el monarca. Que son gigantes. En una ciudad. No sé. Ahí está. A mí no me quedo. Dale. Yo tengo un tema. Dale. Dale. Cuenta. Antes de. Hacer el gran experimento. O sea. Primero. Último. Cuando lo arrestan. Porque. Estaba en 2030. El gallo. De partida frustrado. Hay algo que. Que ha desconectado su vida. Se supone que. Un héroe. Lo salvó. De algún evento. Era. El gallo. Entonces. Quedó medio frustrado. De que después. No haya superhéroes. Por eso. Él. Asocia que. Monarca. Era un héroe. Que se lo justificó todo. Cuando él. Él. Era arrestado. Primera vez. Por la hija. La balacera. Y después. El testigo. Hace todo este escándalo. Para que lo. Llamar la atención. De monarca. Al testigo. Primero. Lo hacen. Una. Prueba. Previa. Para ver si. Es capaz. Él. De resistir. La prueba mayor. Que. Están haciendo. Pues. El experimento gigante. Al final. De su sentido. Entonces. En esa. Prueba. Previa. Él. Está. Pensando. O está. El sueño. Más que nada. Es un enfrentamiento. Es un bronca. Que tiene contra el monarca. Porque el monarca. Llegó a cagarle. La vida. A todo. Y nadie. Tiene los cojones. Para enfrentarlo. Esa es la jugada. Que tiene. Cuando despierta. Es después que lo meten. Al experimento. Y pasa todo lo demás. Claro. Bueno. Finalmente. El experimento. Con Matthew Raider. Funciona. Básicamente. Te explican. Que lo que le faltaban. Todos los demás sujetos. De este experimento. Había sido fuerza de voluntad. Y el único que le tenía. Era Matthew. Por lo que dice. Fernando. O sea. Él tenía tanta bronca. Contra el monarca. Que esa. Esa rabia. Ese enojo. Le da la fuerza de voluntad. Para conseguir lo que él quería hacer. Y se transforma. En. Web Raider. Uno de los personajes más extraños. Que ha tenido DC. Porque tiene los poderes. Para hacer cualquier cosa. Y no lo hace. Bueno. Vamos a entrar ahí. O si. Vamos a entrar ahí. En un segundo. En un segundo. Sí. Momento. Vamos a entrar en un segundo. Tranquilo. Déjame terminar. Porque ya estamos por terminar el tomo. Y empezamos a conversar el tiro. Sobre los personajes y todo lo demás. Web Raider. Automáticamente. Entra en la corriente temporal. Que era la búsqueda de este. De este experimento. Entra en la corriente temporal. Y viaja. De inmediato al pasado. A un pasado. Donde todavía. Los superhéroes existen. Bueno. Básicamente. En el momento que se editan los cómics. A los 90. Y él entiende. De que una forma. Que él tiene. Para conseguir. La información que busca. Que es saber. Quién es el monarca. Porque la identidad del monarca. Es un secreto. Es tomando contacto. Con las personas. Y al contactarlas. Tocarlas. Él puede. Viajar en las líneas temporales. De la persona. Las probables. Y con eso. Él dice. Ok. Si fue un superhéroe. Yo voy a buscar a los superhéroes. Los voy a contactar. Y al contactarlos. Voy a saber. Quién es el monarca. Revisando sus. Sus. Líneas temporales. ¿Por qué? Porque él viaja el 91. El monarca surge el 2001. Y el 2001. Mueren todos los superhéroes. Y él está en el. Y él viene el 2030. Entonces. Su plan es. Si yo contacto hoy. 91. A todos los superhéroes. Y logro saber. Quién es el monarca el 2001. Puedo evitar. Que esto ocurra. Ya. Ahora sí. Nos tiramos. WebRider. Tú estás hablando sobre WebRider. Mi estimado Vicente. Dale. Compuesto de taquiones. En física cuántica. También se establece. Son los componentes. De la. Del tiempo. Ya. Así que básicamente. El personaje. Tiene este accidente. Y logra. Poder viajar. En el tiempo. Curiosamente. No puede. Damos un segundo. Curiosamente. Damos un segundo. Damos un segundo. Curiosamente. Este. Este tema. De los taquiones. Está súper bien tomado. Porque. Los taquiones. Efectivamente. Son un elemento. Que se considera. Que es parte. De lo que podría ser. El flujo del tiempo. Un poquito más adelante. Se hace el cuestionamiento. El tiempo. Para nosotros. Es una sensación. En física. Es una dimensión. Pero no se sabe bien. Cómo funciona. Porque las matemáticas. En física. Hacen que el tiempo. Funcione igual. Para adelante. Y para atrás. Y no pasa con ninguna otra dimensión. Entonces. Es muy extraño. Y los taquiones. Son unos elementos. Que son parte. De la física cuántica. Que tienen que ver. Con el tiempo. Exactamente. Pero. Todavía no se sabe muy bien. Cual es la interrelación. Del taquión con el tiempo. Se sabe que el taquión. Tiene que ver con el tiempo. Pero no como. Dale. Sí. Es importante. Toda esta información. Sí. A ver. Almagéon 2001. La gracia que tiene como historia. Y que de hecho. Yo sabía que. Yo Rodrigo. Lo conversamos. Y de ahí va a dar su opinión. Sobre lo que piensa de la historia. Está. A nivel de estudio. Está muy bien concretada. Porque finalmente. Hay un guionista. Detrás. Que fue un editor. Y que era un editor. En ese momento. Que falleció. Que él era uno de los guionistas. Que también trabajó en Charlton. Ya. Y me refiero a Archie Woodwin. Woodwin es un tipo de oficio. Era. Era de la misma escuela. Que Dick Giordano. Y que Neil Amp. O sea. Denison Ilke. ¿Ya? Entonces el tipo se preparaba. Para poder escribir estos guionistas. El tema. Es que el personaje de Wave Rider. En esos momentos. Te funciona. Porque. Se establece el tema. De los viajes del tiempo. En ese momento. También se están haciendo. Muchas películas. Con el tema. De los viajes del tiempo. Terminator 2. Bueno. Ya teníamos. Time Cops. Con Van Damme. Como Van Viajando en el Tiempo. Y un largo. 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 Etcétera. De televisión. Como Rodrigo decía. Este tipo tenía la capacidad. De tocar a la gente. Y ver el potencial futuro. Pero el tema es. Que. Cada vez que él intervenía. Y tocaba a la gente. Mucha de esa gente. Recordaba ciertas cosas de eso. Que podían ser como ensoñaciones. O la sensación del déjà vu. De que algo iba a pasar. Y que él iba a vivir algo. Y que por tanto. Tenía la potencial. Capacidad de. Cambiar el mismo tiempo. Entonces. Ahí está la base real. De toda esta cuestión. Porque. Finalmente. Cada vez que toca a los héroes. No necesariamente. Se va a cumplir. Lo que está viendo. En un principio. Y que de hecho. A los dos héroes principales. Del universo DC. Los toca. En varias oportunidades. Suena. Suena como el claño. Pero. Pero si los toca. Los toca. Se toma la mano. En varias oportunidades. Nuestros toquete. Y chicos. Somos adultos. No hagan esos chistes. De adolescente. Y a Superman. Lo toca tres veces. Lo ven tres distintas oportunidades. Y cada una de ellas. De cierta forma. Se ve. Afectada. Por la primera. A Batman. Lo toca dos veces. Y también. Pasa lo mismo. Se ve afectado. Por el. La primera vez. Que los vio. Pasa algo Rodrigo. Que está así como. Se escucha. Sí. Ahora. Ahora. Es que se te corta mucho. Vicente. Ya. Fernando. Opinión. Respecto del cómic. Yo creo que. Voy a hacer mi comentario. Cuando leas. Los números. Sí. Ya. Tengo. Tengo. Varias cosas. Que me hacen. El ruido de. Del. Del. Objetivo. Central. Del. Del viaje. Del tiempo. Y las líneas temporales. Pero. Es una guía que yo escucho. Que hay un error ahí. Pero. Dale. Dale. No hay problema. Yo voy a. Solamente un comentario. Es curioso. Porque. El tema de los taquiones. Como bien dice Vicente. Un principio que establecen. En la. En la saga. Es que. Cuando. Wave Rider. Toca a los personajes. Él puede ver. El futuro más probable. Que él tiene. Su línea temporal más probable. Lo curioso. Es que. Cuando los toca. Automáticamente. Hace que cambie. Esa línea temporal. Y eso es muy. Muy. Muy curioso. Porque. El estudio de los taquiones. Es muy difícil. Porque en cuanto tú. Miras un taquión. Cambias su estado. Porque lo influyes. Es una. Hay un concepto. Muy. Muy. Muy raro. Pero. De hecho. Sí. De hecho. A esta parte de la física. Se le llama. Matemáticas extrañas. Porque. Funcionan. Solamente. Dentro de este rango. De la realidad. Porque. Efectivamente. La. Física subatómica. No funciona como la física atómica. O sea. La física que no afecta a nosotros. No funciona de la misma forma. Para un átomo. Dentro de lo que es el átomo. Y los taquiones. Son parte de estos elementos. Que. Se les aplica. Lo que se llama. Le llaman. Matemáticas extrañas. Y para estudiar un taquión. Tú no puedes mirarlo directamente. Lo tienes que mirar de forma indirecta. Porque en cuanto lo miras. Cambia. De ahí viene este concepto. Que. El cambio del tiempo. De Wave Rider. Cuando toca la expresión. Automáticamente. Hace el cambio de tiempo. Bueno. A ver. Dile. Dime. De hecho. Hay un concepto. Que mucha gente cree. Que. Que. Es casi. Mágico. No. No es mágico. Ya. Chicos. Hablando muy en serio. Se considera. En física cuántica. Que. La voluntad. También es un elemento. Dentro de lo que se está haciendo. Porque se han hecho experimentos. Precisamente. Con taquiones. Y con moléculas. Y con átomos. Los cuales. Cuando son observados. En efecto. Te cumplen. Con. Lo que. Dicta la física. Pero cuando son grabados. Sin. Que haya un observador humano. Sin que haya alguien. Interviniendo. Los comportamientos son diferentes. Entonces. Te queda el amasijo. Por eso se habla de matemáticas extrañas. En efecto. Rodrigo. Si. Tiene que ver con eso. Si. Un científico está observando. No sé. Un haz de luz. Este haz de luz. Se comporta como. Debiese. Comportarse. Porque la física te lo dictamina así. Cierto. Pero si no lo está observando. Dale. Dale. Por un momento. Fernando. Yo creo que. Que la esencia del personaje. De Wayne Rider. No está. No es mala. No es un mal personaje. Pero sí. Y creo que. La forma en que se trata. En su. Esta serie que le da origen. A él. Hay. Como medio forzada. No. 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 No medio. Muy forzada. Oye. Contra forzada. Desde el inicio. Sí. Porque. Es bueno. Porque es un personaje. Que tiene el poder de viajar. En la línea temporal. Pero no controla bien. No sé. Una cuestión muy extraña. Es un tipo que tiene todo el tiempo. El único chiste. Que tiene que. Que lo. Que hace que este personaje. En el 2030. Decida. Por lo menos. Que revelarse. Es porque. Un superhéroe. Lo salvó. Sí. Entonces. En el tiempo. 29 años. Claro. Eso es todo. No sé. Es como decir que. Que Wanderthal. No. 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 Es a los golpes. Es a los golpes. Ya. A ver. Si es fuerza de voluntad. Que salga. No puede. Y no puede. Raider. Bueno. A ver. A ver. Como les dije en su momento. Sí. Pero es tonta. Si es el tema. El tema es que sigue siendo explicación tonta. Si es el tema. El tema no es que no haya explicación. El tema es que la explicación es tonta. Esa es mi violación. Ya. Veamos. Entonces tenemos. Como les dije. Aquí hay. A ver. Si ustedes van a internet. Y buscan como el compendio de lo que es Armagedón 2001. Hay algunos compendios que establecen que hay hasta 19 títulos. Que son Armagedón 2001. No vamos a ver los 19. Vamos a. Ya iniciamos el primer tomo. Que es un anual. Y curiosamente. Lo que hizo Armagedón 2001. Es tomar todos los anuales de ese año. De los diferentes títulos que se estaban publicando. Y contar la historia de Armagedón 2001. Dentro de esos. De esos anuales. Ahora. Vamos a tratar específicamente. Sí. Pero como te digo. Como lo acabo de explicar. Si tú te vas a internet. En algunos casos. Establecen que son hasta 19. Y no los vamos a ver todos. Sí. Por eso. Por eso. Por eso. Eso es lo que dije. Bueno. Entonces. Vamos a tratar solamente. Dos tallín. Porque el resto de los tallín. De verdad. A ver. Está el tallín con la Liga de la Justicia. Está el tallín con Hawking. Tiene dos. Sí. Pueden ser interesantes. Pero siempre lo mismo. Ya. El chiste repetido. Se le podría. Aquí se podrió. Al tercer intento. Entonces. Vamos a tocar solamente. Los dos principales. Para nosotros. Que son el Superman. Y el de Batman. Porque establecen ciertos elementos. Que son finalmente. Una constante. En ambos personajes. Y es muy interesante. Porque además. Al menos en el caso de Superman. Tiene que ver. Con un poco. Con lo que hemos estado hablando. Sobre la Liga de la Justicia. Aquí les vamos a explicar un poquito. Bueno. Entonces. Ah bueno. El tomo. Sobre el anual de Superman. Que está metido con. Armagedón 2001. Es el anual número 3. De junio del 91. Está dibujado por. Dusty Abel. Con tintas de Austin Beatty. Dick Georgiano. Y Yankee. Que no me acuerdo con el nombre Yankee. Y el guion es de Jürgens. Y. De entrada les puedo decir. Que a mí el dibujo de este anual. No me gustó. Nada. Nada. Pero bueno. Tenemos a Superman. Luchando por la justicia. Como siempre. Hay una. Atentado a Intergang. Esta es la época. En que Intergang. Era muy activo. En el cómic de Superman. Era un elemento. A considerar. Dentro de las cosas. Que le ocurrían a Superman. Intergang siempre estaba metido. En cualquier cosa. Medianamente grande. Y. En esta lucha. En este viaje. Perdón. Temporal. Que está haciendo. Web Rider. Llega a este punto. En donde Superman. Está luchando por la justicia. Como siempre. Conoce que Superman. Es Clark Kane. Que tiene. A su novia. Que es. Luis Lane. Esta es la época. En donde ellos se van a casar. Y de hecho. El proyecta. Que efectivamente. Se casan. Luis Lane. Y Superman. Pero por un atentado. De Intergang. Justamente. Luis muere. Cuando. Luis muere. Clark. Vuelve a su origen. Que es Kansas. A Smallville. Y. Retoma su amistad. Y después. Su relación con Lana Lang. Y terminan casándose con Lana Lang. Y de ahí. Viene un gran tema. Que es que. Este Clark. Dice. A ver. Luis murió. Por mi incompetencia. Yo no hice lo que tendría que haber sido. Así que. De ahora en adelante. Me voy a preocupar un poquito más. De. El mundo. Y empiezo a intervenir. Intervenir el mundo. De. De forma que antes no lo había hecho. Su broma siempre tenía ese punto. Dime. Eh. Perdón. Vicente. Ojo. Son. No solamente. Lois. Ahí explota la ciudad de Metrópolis. Lo que pasa es que por un accidente. Sí. Se explota la bomba. Ya que estaban. Eh. Amenazando por dinero. A la ciudad. Y mueren 27 millones de personas. ¿Por qué es importante eso? Sí. Lois es el. Eh. Lo principal para Clark. Como ser humano. Pero mueren 27 millones de personas. Por. La supuesta inoperancia. O. Discipación. Lo poco. Lo poco. Proactivo que es Superman. Aquí podemos discutir un poco. Yo creo que entremos en esa discusión. Porque este cómic. Otra vez. Es de 64 páginas. 62 páginas. No me acuerdo. Pero son demasiadas páginas. Este anual. Hablemos en el tiro un poquito de dos elementos. Uno. A ver qué opinas Fernando. Uno. ¿Por qué Superman le fue a pedir ropa al sastre del Doctor Extraño? Y dos. ¿Dónde está el punto de la pasividad de Superman? Fernando. A ver. Cuéntame tu opinión. O sea. Ese anual. De partida. Para mí no es. No es una cosa así como. Totalmente. Acá. Que me va a cambiar mi situación. O mi visión respecto a Superman. Yo creo que esta. Lo dejaría de lado. Porque hay otro mejor. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál según tú? ¿Cuál según tú? Según yo. Yo creo. Yo creo que el que más. Más se asocia. A tema. El que viene con Maxima. Ya. Perfecto. Lo vemos también. También tiene que ir con Superman. El anual. Cuatro de Superman. No recuerdo. El que viene con Maxima. Cuatro o cinco de la cuestión. Sí. Es el que. Por lo menos. El que más recuerdo yo. Porque. Esto de que. Que muere. Ese. Ese mismo. Sí. No, no. Lo tengo. Lo tengo visto en lista. Porque. Porque va para allá también. Y sí. Creo que es un poquito más interesante. Pero sigamos. 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 Fernando. Ese mismo. Este. Este primer anual. Que el que. Da la. La. La primera. La realidad. Cuando lo. Lo toca. No lo manosea. Pero yo no se maneja. Le toca. Le toca. Le toca. Le toca el pechito. Muy slois. Con Henry. El pechito. El pechito. Le toca el pechito. Y ahí viaja en el tiempo. Dale. No nos da mucha. No es muy creativo. A cosas que podían haberse dado. En otra realidad. Supermás. Por lo tanto. Nos llama. Por lo menos. Como que llama mucho la atención. De alguna. En alguna. Supermás. Se casaba con Blana. Sí. Era parte del destino. En algún momento. Así es. Así es. Probablemente. Si el tipo. No se hubiera ido. A Metrópolis. Sería un granjero. Y estaría cansado con Blana. No es novedoso. No es creativo. No es juzgado. Estoy de acuerdo. Esa alternativa. Estoy de acuerdo. Un momento. Estoy de acuerdo. Vicente. En realidad. Es más un homenaje. Al regreso del caballero oscuro. Y de hecho. Lo dice Dan Jurgens. Cuando lo hace. Ya. Es. Plantear la misma. Interrogante. Y visión. Que tuvo en algún momento. Frank Miller. Con respecto a Superman. O sea. Con respecto a Batman. Sí. Bueno. Iba a ir a eso. Iba a ir a eso ahora. Iba a ir a eso. Porque hay elementos interesantes. Como por ejemplo. El hecho de que. Martha sufra de Alzheimer. y de que él se siente impotente. Y va a ir a eso. Dame un segundo. Voy a seguir con el argumento. Y lo comentamos completo. Pero antes de seguir. Quiero decir dos cosas. Uno. El dibujo de repente es espantoso. Y dos. La selección del traje de Superman. Es horrible. Esta cuestión es mal. Superman le fue a pedir. Al sastre Doctor Strange. Háblame una capa. Y esa es la capa que tiene. Es espantosa. En este caso. En este caso. La mezcla de dibujante y entintador. No funcionó. De verdad. Es espantoso en algunos momentos. Como sea. Bueno. Se establece de que Superman. Mantiene control del mundo. Que interviene en todo. Que es un gran elemento. Que siempre estaba en el caso de Superman. Que Superman de forma voluntaria. Decide no intervenir en el mundo. Pudiendo hacerlo. Porque de cierta forma él dice. Uno. No tengo derecho a intervenir en la vida de todos. Y dos. Entonces ¿Dónde paro? No. Es espantoso el traje. Horrible. Y también te muestran que en Gotham sigue Batman. Obvio. Obviamente. Gordon ya es alcalde. Y le piden una cita con el presidente de la República de Estados Unidos de ese momento. Que es un butch padre. Muy butch padre. Que se llama de otra forma. Pero es butch padre. Forrest se llama el presidente. El presidente Forrest. Soy Superman en ese momento. Sí. Completamente. Sí. No, no, no. El presidente Forrest. Bueno. Como sea. Como sea. Es butch padre. En el. Sí. Superman en los 90. Él era un senador de la República por el. ¿Cómo se llama? Por Metrópolis. El personaje ya aparecía dentro del universo de Superman. Le establecen que el presidente Forrest cita a Batman porque le dice hay que eliminar a Superman porque está interviniendo de forma ilegal. Porque básicamente tuvo un submarino nuclear de Estados Unidos porque Superman decide detener la violencia del mundo al mismo tiempo. Te muestran de que él trata de tener una vida con lana que justamente te muestran también que está en la casa de Clark, que está la señora Marta Kent con Alzheimer, como bien dijo Vicente. Superman se siente un poco culpable. Bueno, este es un elemento que también es una constante de Superman. Este cómic es muy de constantes de Superman. Un elemento de la constante de Superman es como esta culpa que él tiene de no poder curar las enfermedades. Puede ser todos menos curar una enfermedad porque no es médico. Bueno, el Alzheimer es el Alzheimer. Te muestran de que Bruce llega a la casa de Clark y le dice mira, ¿sabes qué? Tú y yo somos amigos y aquí me acaban de contactar para matarte. Y es un gran elemento porque te muestra que Batman no va a jugar a la traición con Superman. Por mucho que tengan puntos de vista diferentes, por mucho cualquier cosa, Bruce no va a atacar por la espalda a Superman. Prefiere ser frontal y le explica. Por lo tanto, Superman decide tomar ciertas cartas en el asunto. Va a una central militar. Es enfrentado por la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia en ese momento, que es la de Buster Gold, Fuego, Hielo, el Doctilio Marciano, Blue Beetle, es la de esa época. Los derrota todo por lógica porque la Liga de la Justicia en conjunto no se la puede ni con el tobillo ni con el dedo gordo de Superman. Siempre ha sido así. Batman toma una decisión que es básicamente enfrentarse a Superman con el anillo porque él detuvo a la Liga de la Justicia y él considera, Batman considera que eso ya es un acto delictual y por lo tanto tiene que ser detenido. Viene un enfrentamiento entre Batman y Superman, muy como bien dijo Vicente, haciendo referencia directa a Dark Knight Returns de Frank Miller. De hecho, la armadura que tiene Batman es esa, con un diseño un poco diferente, pero es eso. Y básicamente Batman mata a Superman con la Kriptonita y hace un juramento que es proteger a todos y proteger a Lois. Y ahí volvemos al tiempo presente y queda bien claro dos cosas, que son elementos que creo que son a considerar, que son uno. Constantes de Superman. Cuando Superman se siente, ¿cómo se llama esto?, perdido, vuelve al hogar, que es un elemento que vimos en la Liga de la Justicia, la película de Zack Snyder, el corte de Zack Snyder, lo discutimos, de hecho, en el live que tuvimos la semana. No sé, opinión respecto a eso, mi estimado Fernando. Bueno, el comentario, o sea, va a ser que siempre van a estar, que el personaje es un ente con superpoderes, tiene la solución para todo, puede abarcar todo, él lo dice, no me acuerdo, en qué cómic que lo veía, ah, el que marca H para H para H, la nueva acción de H for H, él dice que necesita la ayuda de todos para poder hacer su tarea como héroe, no es capaz de todo, a pesar de tener todos los poderes, su velocidad, no puede hacer todo, no es infalible, puede fallar, y que no da alcance para todo, por eso la historia futura de Superman tiene unos androides que tratan de cubrir todo el planeta para protegerlo, porque no puede estar en todos lados al mismo tiempo. no es dios, entonces es un héroe poderoso, o sea, un ente poderoso que tiene limitaciones, es un juego al que es interesante, siempre es un humano. Y claro, si tiene estas posibilidades inmensas, pero está limitada, permite que al que esté desarrollando, hay momentos de que el humano está sobrepasado, a pesar de que el humano está sobrepasado, es poderoso. Entonces, eso yo creo que es lo que rescato que puede trabajar en este anual, independiente de que a mí no me lleva mucho el ato, pero la cancha, tiene un terreno con un personaje, depende justamente del que se veía donde se veía lo que hemos hecho. Bueno, eso. Yo considero que un punto rescatable de este cómic es eso, las constantes. La constante de Superman, que como bien dice Fernando, no puede curar todo, por lo tanto no es dios. Y dos, que cuando... A ver, yo en realidad considero que son tres cosas. Superman no es dios, no puede curarlo todo, y ese es un elemento que a él lo frustra mucho cuando tienes este tipo de historias, porque es un tipo que puede controlar todo lo que ocurre en el mundo, menos las enfermedades, menos los pensamientos de las personas, ese tipo de cosas. Lo segundo, que cuando Superman está perdido, vuelve al hogar, que es Smallville. Aquí es el punto, o sea, de hecho, este Superman queda viviendo en Smallville, en una granja. Y lo tercero, que el punto de infección en la vida de Superman siempre ha sido Luis Lane. Cuando ya está y cuando ya no está. Y cuando muere, la muerte de Luis Lane, en todas las historias donde muere de forma... Porque, otra vez, esta es una constante. Matar a Luis Lane o sacarla de la vida de Superman también es una constante en esta historia de cambios temporales. Le sacas a Luis Lane de alguna forma y automáticamente la vida de Superman cambia. Luis Lane es una constante. Cuando está, funciona de una forma. Y cuando no está, funciona de forma completamente diferente. Eso. Bueno, vamos a ir al que más le gusta a estos chicos, que son el de Batman... Ah, perdón, Vicente. Esto te demuestra nuevamente por qué Injustice no funciona, güey. Superman, contra todo pronóstico, la premisa aún así te demuestra que él siempre tiene un cierto nivel de conciencia. Y sí, puede ser más reactivo. Pero él tiene claro de que el destino de la humanidad es propio. No es de él. Él no puede forzar el resto. Él puede ayudarlos a entender. Pero jamás va a volver el malo o bueno de la película porque él es Superman. Y antes, ojo, antes de, como mención súper honrosa, para que saltemos al de Luis Simonson con Brian Hirsch. Si no lo recuerdan, Brian Hirsch dibujó ese anual, el de con Maxi, ¿no? Quiero mencionar el otro anual que es el de Aventure of Superman, que es de Roger Stern con Tom Grammett, que Grammett era ya oficialmente uno de los dibujantes, no, era todavía uno de los dibujantes de Titans, de New Titans. Y que ya se estaba haciendo sus pinitos de Superman, en donde Superman toma la candidatura a la presidencia de Estados Unidos y él llega a ser presidente. Porque precisamente es Superman. Ahí el primer gesto que tiene, y que aquí viene el, el, uno de los, de las constantes de la trama, es que él recuerda qué es lo que puede pasar en el accidente en Metrópolis. Y él lo detiene antes, antes de que explote la bomba, antes de que pase algo, él detiene esa situación. Por tanto, cambia su historia. Y el mismo Wave Rider se da cuenta de eso. Y lo siente, siente de que, por alguna razón, Superman lo recordó. Recordó lo que había ocurrido. Y eso ya es parte del cambio, y que es una de las pistas también que empiezan a plantar para saber quién era el monarca, en cierta forma. Ya, pero vamos al tercer anual, porque el tercer anual en realidad es importante. Vamos a este tercer anual. En todo caso, solo una cosa. Si te dejan unas pistas para saber quién es el monarca, y al final no las usan. Ese es un problema. Bueno, vamos al anual que sí le gusta acá a Fernández. No, no se explica por qué, porque ya te dije, los guiones tienen que ser autosustentarse. Y aquí no se autosustenta. Pero vamos a llegar a eso al final. Vamos a llegar a eso al final. Cuando sepamos quién es el monarca, vamos a discutir si esto está bien planteado o no. Ok, tranqui, tranqui. Vamos a llegar allá. El anual de que están hablando estos chicos es el anual donde también es de Superman. No me acuerdo si es de Adventure, Superman, Man of the Steel. No me acuerdo bien, no lo tengo anotado. Básicamente, en términos muy, muy simples, es otro anual de Superman. ¿Perdón? Es un hombre de acero. Es Adventure. ¿Es Adventure? Sí. Es el primer trabajo de Luis Simonson, ¿no? Sí, sí. Bueno, a eso iba. Tranquilo, tranquilo. A ver, el guión es de Luis Simonson. El dibujo de Brian Hitch, que es un conocido de nosotros y de Superman. Pero aquí hay una tanda de entintadores que te mueres. Hay James Sander, Joe Rubinstein, Brian Hitch, otra vez. Ray McCarty, Nick Napolitano, Jerry Aserno, Dick Giordano, Glenn Whitmore. No, Whitmore ya es color. O sea, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete entintadores. ¿Qué se notan? Aquí, cuando ustedes creen que de repente el entintador no tiene un trabajo real en el cómic, que hay mucha gente que cree que es eso. No, el entintado se nota. Se nota bastante la diferencia entre uno y otro en algunos casos. En otros casos no es más sutil. Pero sí, como que hay algunos entintadores que entintaron una página o dos páginas, tú puedes notar claramente que hay un cambio de mano evidente. Está ahí. Ahí Vicente está mostrando la portada del anual. La portada, oye, es tendencia a provocar una portada que sale Superman con Máxima, bueno, Máxima se vista así, no es que grande con muy poca ropa. Es el traje del... Un elemento de explicación previo. Máxima es la reina de un reino de un planeta. Sí, momento, que es guerrera. El planeta es guerrero y los reyes tienen que ser guerreros. Y las reinas solamente se casan con aquel que lo logre vencer. Y Superman la derrota cada cinco minutos. Entonces Máxima tiene una obsesión. Esto es como medio Ranma. Yo me acuerdo cuando lo leía, yo dije, esto es Ranma. Máxima es un personaje que... Máxima es un personaje que en los 90 rondaba mucho por las páginas de Superman por diferentes motivos. Que no sé, me parece que después se perdió, sigue existiendo, no lo he vuelto a ver. Máxima es que fue parte de la Liga de la Constitución de Jürgen. Eso es como lo más relevante. A mediados de los 90. Después de eso, cuando se forma el grupo para combatir con las tremendas ventas de Wildcats y de John Blot, se forma una versión un poco más proactiva de la Liga, que es Extreme Justice. Y ella se supone que ahí se empieza a fijar en el Capitán Atom, que también tiene que ver con esto. Al final ella vuelve a ser villana, muere en uno de los eventos, después vuelve en realidad, no murió, sobrevivió y está por ahí. Es un personaje que incluso salió en Smallville en algún momento. Y que se supone que en realidad ella está como obsesionada con Superman porque considera que él es perfecto para poder aparearse y dar una raza de guerreros a Almerac que puedan regir permanentemente. Ella es como Aura de Flash Gordon. Y de hecho tiene reminiscencia a Aura en todo sentido. No sé, yo creo que tiene reminiscencia a todo lo que es Rama y Media. Porque esto de que les peguen y les guste, no sé. Bueno, aparte de que Máxima es un producto noventero, 100%. Estamos hablando de las poses, el dibujo. Aparece en bikini el 99% de las veces que aparece en página. Armadura. Sí, esa gran armadura, claro. Esa armadura que la protege de todos los puntos vitales, que son básicamente un bikini muy corto. De verdad, Máxima es probablemente el producto más noventero de esta época. Sin ánimo de hacer mucha mofa, claramente esta cuestión, como bien dice Vicente, influenciada por la época, por los Wildcats. Porque en Wildcats todas usaban bikini de Armadura. Porque tenían que defender puntos vitales. Casi que hay más respetadas de Superman, güey. Estamos hablando de John Baird para arriba. Sí, sí, pero ella en esa época no era muy respetada. Fuera de que la derrotaban cada cinco... De verdad, Superman la derrotaba con un suspiro. No tenía mucho sentido. Bueno, bueno. Sí, no sé. Es una cuestión muy extraña. Como sea, como parte de la historia, Wildcats decide volver a investigar en el caso Superman porque él considera que Superman es uno de los más probables monarcas. Ya. Es dentro de todos los personajes que ha estado tocando. Bueno, a estas alturas ya han salido como cuatro o cinco anuales más tocando a otros personajes. Estuvo con la Liga de la Justicia de Giffen completa. Que es una tontera esa cuestión. Es como no llega a ningún lado esa cosa. Es importante el orden en este caso. No, no lo es. Sí lo es. Porque primero está con la Liga de la Justicia América. Y vamos a mencionar un punto de acá. ¿Por qué? Porque en el momento en que va a ver a la Liga de la Justicia América él se encuentra con que Maxwell Lord fue tiroteado. Para los que no sepan, en ese momento Maxwell Lord era el enlace de la Liga y él era parte de la ONU. ¿Ya? Muy bien importante ese punto. Momento, momento, momento. Fernando. Es que lo que dice... que va paralelo a los títulos de la etapa de... y de hecho debe ser una de las sagas más importantes y mejor contadas de la Liga de la Justicia al punto tal de que ahí te encuentras con que Keith Giffen en realidad se sabe contar historias muy épicas muy épicas sobre sacrificio y valor de los superhéroes y sus componentes. Más allá de la comedia, en realidad la historia está muy muy bien hecha. Pero es importante mencionarla por algo, por el desarrollo de la historia y por lo que vamos a discutir al final. Es súper importante mencionar ese grosor de la Liga. Y es lo mismo que hacer la mención a uno de los que... Puta. Es precisamente contra el artigo también. Que es el anual de Alcón y Paloma. Por algo lo menciono. Nada más. No voy a decir qué es lo que pasa. Después vamos a ir para allá. Porque eso lo vamos a mencionar en el final. En realidad el anual en sí mismo no dice nada. Lo importante de la magia en el segundo tomo. Bueno, vamos con el tema. Superman... Bueno, Wolf Reiner toca a Superman. Como ya dije, uno de los más probables de ser el monarca. Lo hace tres veces. Y en este caso toma una realidad alternativa. En donde Clark y Louise se casan. Que no es tan alternativa porque es lo que iba a pasar. De hecho ya estaba más o menos cocinado a ese punto de la vida de Superman. Por eso es que lo repiten. Tom, la vida es feliz completamente para Clark. Hasta que la pobre Louise embaraza. No, la embaraza no es lo grave. Lo grave es que tiene una pérdida. Y en esa pérdida ella también muere. En una situación poco probable, pero posible. En la actualidad. Y él no logra ayudarla. No logra llevarla al médico antes de que ocurra todo. Porque justamente estaba deteniendo otro ataque terrorista. Esta es de los... ¿Cómo se llama? Este Qatar como islámico que tenía Superman. Era un grupo terrorista... Perdón. Los curaquíes. ¿Qué es? Los curaquíes. Curac. Curac. Los curaquíes. Curac. Los curaquíes. Que esta nación islámica extrema que ataca con alta tecnología. Que ataca al mundo Superman. Y Lois muere. Lois muere y muere el hijo de Superman. Nunca se explica qué pasó. Pero es irrelevante. Y entonces, a ver. Aquí hacen múltiples referencias a todos. Como ya dijimos, constante de la vida de Superman. Está el tema con Lois. Y a raíz de esta muerte, Superman se exilia. La saga del exilio ya había pasado hace un tiempo. La saga del exilio es probablemente una de las sagas más interesantes, bien hechas, bien estructuradas de Superman en toda su historia. Es una saga que toca ciencia ficción. Que yo creo que en algún momento, cuando editen la saga del exilio en español, yo creo que vamos a hacer un especial de la saga del exilio. Porque es muy difícil. Nunca ha sido reeditada hasta ahora en español. Hubo una revisión en inglés hace mucho tiempo. Pero ha sido la única. Está la saga del exilio, el lanzamiento original. Una reedición. Y ahora se está reviviendo. Recién Orway, hace el 2019, final del 2019, estaba diciendo que estaba saliendo en inglés. Cuando salga en español. Sí, en un tomo completo de más de mil y tantas páginas. Que se barca desde el final de la toma de John Black. A todos los números previos que era el exilio. El exilio como tal. Y todos los posts. Exilio. Que mezcla un poquitito los números que participa George Pérez. Sí. Sí. Bueno, cuando se sea editado en español, vamos a hablarlo porque la saga del exilio de verdad es muy muy buena. Y no queremos calentarles los bolsillos sin que puedan hacer nada al respecto. Porque de verdad, hasta este momento no se puede hacer nada. Dime, Vicente. Que le va bien, ya lo anunciaron los españoles. Yo me puse a mandarlo, a hacer preguntas en la página de CC. Y no es oficial el anuncio psíquico. Todo depende de cómo te va esta edición ómnibus. De la etapa de John Byrne. Se va a publicar Superman Hombre de Acero. Que de hecho empieza a salir, ya salió el primer tomo allá en España. Estaría llegando ahora luego a la tienda amiga. Y se va a publicar en paralelo. Es diferente a la edición anterior que era Grandes Autores de Superman. John Byrne. Que publicaba solamente los números de Superman. Acá viene Superman. Del 1 al 12. Y eso incluye, por ejemplo, el Superman 1 al 6. Que Hombre de Acero. Más el 7. Y los que siguen. Viene Adventure of Superman. Los 6 primeros números. Y vienen Action Comics. Los 6 primeros números. Pero por tanto, se va a publicar todo lo que se hizo de Superman. En el momento que fue el relanzamiento. Esos van a ser 4 tomos gigantes. Porque son tomos grandes. De 580 páginas. Y si todo sale bien. Los españoles están dispuestos a seguir con lo que viene. Con lo de Roger Stern. Y con el relanzamiento que hacen. Con la saga de... Bueno. Con todo lo que estamos mencionando. Por tanto, saldría el hijo. El día del hijo de Krypton. Saldría todas esas sagas que hay. En donde comienza a escribir el Star. Y que después lo sigue Jurgens. Y que está Jerry Orway también. Y está un poco más de tiempo Mark Wolfman dentro de la serie. Y cuando empieza a llegar, lo hicimos. Así que tendríamos el Superman dorado. En lo personal, como evento super heroico. Propiamente en toda la saga del exilio. Yo creo que es lo mejor de Superman. ¿Por qué? Porque en este siglo tiene cosas muy interesantes. Pero que no van por ese lado. Que van por el análisis más interno del personaje. La relación como padre, etc. Es otro tema. Es otra tecla. Como Superman super heroico. Y ciencia ficción. Que es un elemento que en Superman lamentablemente se ha tocado poco. La saga del exilio es lo mejor. Es lo mejor por lejos. Bueno. Como sea Superman se exilia. Y en estos viajes temporales que no tienen mucho sentido. Porque no te indican ni para dónde van. Ni por qué. Se cruza con Maxima. Que Maxima estaba guerreando. Porque eso es lo que hace Maxima. Maxima, uno de los poderes que tiene. Es su capacidad de sentir sentimientos. De leer mentes hasta cierto punto. Ella tiene varios... Claro. Es psicosensible. Una cosa así. Aparte de ser una guerra súper fuerte. Bastante invulnerable. Como sea. Ella recoge a Superman. Entiende su dolor. Entiende por qué es su dolor. Bueno. Ahí está Vicente mostrando algunas de las imágenes de Maxima. Ahí pueden ver. Su armadura. Su armadura de batalla. Como pueden ver. Es una armadura que protege todos los puntos vitales. Bueno. Y esa es una... La imagen que está mostrando Vicente. Es un homenaje directo a la saga del exilio. Es la saga del exilio. No es otra cosa. Como sea. Maxima lo cuida. Porque Superman había sufrido un ataque por unos almericianos. Que es una de las razas extraterrestres que estaban dando vueltas en ese momento. Y si bien no muere. Se termina bastante herido. Maxima lo recupera. Lo cura. Lo deja en su nave. Y como siempre. Ella está tratando de seducir a Superman. Porque ella considera que es el consorte perfecto. Y nada. Lo atrae y lo lleva a su planeta entre comillas. Pero sufre un ataque. Por los mismos almericianos si mal no recuerdo. Y bueno. En este ataque... Aliados del imperio. Aliados del imperio. Y en este ataque Superman es el que la salva a ella. Desolviéndole la mano entre comillas. Y bueno. Estableciendo claramente que aquí Maxima no tiene como no sentirse atraído por él. Porque es el único tipo que logra estar a soltura. Es el tema con Maxima. Maxima considera que son iguales. Nada. Llegan al... Claro. Llegan a Almerac. Llegan a Almerac que es el planeta de Maxima. Almerac es el planeta de Maxima. En donde le dan a Superman un traje muy extraño. Y Maxima... No sé. O sea. Yo sé que esto suena a crítica como... No sé. Como desfasada y todo el asunto. Pero de verdad usa... Maxima ocupa sosténes de media copa. Pero en donde se le ve la parte de abajo del pecho. Es muy extraña esta cuestión. O sea. Sí. Ahí mi estima va a Vicente mostrándola. Que cosa que... Primero anatómicamente no tiene el más mínimo sentido. Vuelvo a reiterar. Estamos hablando de armaduras de batalla que... Que protege los putos vitales. ¿Ya? Bueno. Como sea. Pasa que... Disculpa. Pero yo tengo harto respeto a Hirsch. Y a Luis Simonson. Sí. Pero eso es fan service. ¿Vete? No, no. Sí. Esa hueá es fan service. Esto es un año 90. Y yo diría que Maxima dentro de todo fue el elemento más noventero de Superman. Dentro de la saga Superman. Maxima fue un elemento extremadamente noventero. Estaba ahí como para el adolescente que compraba cómic. Que está bien si al final de cuentas era el momento. Así se funcionaba. Y ahora uno con el tiempo... Bueno, no. En realidad no. Uno se da cuenta en el momento de que... Esto no tiene sentido. Porque me acuerdo que de hecho comentábamos el tema de los... De las armaduras que protegían puntos vitales. Esto quiero mostrarlo. Porque es un desnudo totalmente innecesario. Sí. Absolutamente innecesario. Es como... ¿Por qué? Desnudo de los noventa. Desnudo de los noventa. A lo que yo voy es lo siguiente. El cómic sin embargo está tan entretenido. Y está tan bien narrado. Porque es Luis Simonson. Es que... Es que además... Son elementos de esos cómics. Que a ella le da valor. Le da un sentido. Porque sale ella así. Justo ese tapito. Luis sí la lleva. Luis sí la lleva. Pero además de eso. Estamos hablando de un cómic que sí es... Es ciencia ficción. Aquí Superman está viviendo una historia de ciencia ficción. 100%. Ya. No tiene nada que ver con la Tierra. De hecho... De hecho... El argumento que usan de que... Muere Lois y el hijo de Lois. Y de Superman. Y por eso Superman se autoexilia. Explica todo. Explica por qué está en el espacio. Explica por qué está... Yendo para allá. Explica por qué no le interesa volver a la Tierra. Ya. Porque Superman siempre quiere volver a la Tierra. Pero en este caso no. Y es por eso. Está muy bien usado como argumento. Para mi gusto. Nada. Resulta que Máxima en Almerac. Tenía un prometido. De hecho... Una de las razones por las que estaba viajando. Era porque no quería estar con este prometido. Y automáticamente... Empieza una discusión. Sí. Es el prometido. Que es una reminiscencia a varios personajes en Marvel. Diré yo. ¿Cómo o sea? Sí. Moyo. Sí. Es que es como un moyo. Es como un moyo. Sí. Es como un moyo. La misma Wizzy Simonson. Si ella venía ya de X-Men. Venía a haber sido el segundo puntual en el Unidas Recky. Yo creo que de ahí viene el tema. Como sea. Máxima ante la insolencia de su prometido. Decide rebelarse. Y comienza a pelear contra todos. Y todos. Incluyendo al propio Clark. Viene una discusión entre ellos. Pero al final de cuentas como siempre. Superman la derrota. Porque Superman la derrota con un suspiro. Bueno. Y la salva. Porque además ella. Ella había quedado atrapada entre las ruinas de. En esta batalla. El prometido se salva. Sigue dando vueltas. Seguimos teniendo. Imágenes sensuales de nuestra querida Máxima. Que dentro de todo. Está muy bien dibujada. Si al final de cuentas. Es muy bonita la figura que le dan a Máxima. Lo que pasa es que la armadura. Lo que pasa es que las armaduras de batalla. No tienen sentido. O sea. Es una stripper. Es una stripper. Eso. Eso. Ese. Ese traje. Ese traje de baño. Armadura de batalla. No tiene. No tiene sentido. Y ojo. Vuelvo a reiterarlo. Ya en esa época. Nos dábamos cuenta de que. No tenía sentido. Pero bueno. El dibujo es bonito. Sí. De hecho el dibujo es muy bonito. El dibujo está muy bien dedicado. Aquí es donde. Finalmente. Máxima y Clark se enamoran. Efectivamente. Todo está bien. Todos son felices. Pero entonces. Se descubre que hay una especie de conspiración. Obviamente. Liderada por el novio despechado. Por el prometido despechado. Nuestro querido. Clark Superman. Decide tomar carta en el asunto. Enfrenta. A los malos. Por supuesto. Adivinen qué pasa. Adivinen qué pasa. Derrota a los malos. Porque. Superman. Porque Superman. Con ayuda de Máxima. Esto no es una batalla sola. Los dos luchan. Los dos ganan. Y eso. Le ayuda aún más a entender. Qué es el. Qué es el prometido correcto para ella. Pero Superman decide. Volver a la tierra. Y en ese punto termina. Termina esta historia. No, no. Sigue. 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 Él se enamora de Máxima. Él cuando estaba viajando hacia la tierra. Es para hablar con sus padres. Y en el fondo despedirse de Lois. Y es ahí en donde ataca el prometido. Lo vence. Y ella decide contarle la verdad. Que había sido su. Su niñera. De la infancia. La que había conspirado. Para destruir la tierra. Y él decide irse con Máxima. Y convertirse ambos en regentes de Almirac. Así es como termina la historia. Él decide irse. Porque ella le dice. Podemos anexar la tierra. Si tú amas tanto a esta gente. Podemos ayudarla. Le dice. Y él le responde que no. Porque la tierra aún no es madura. Para ser parte de una. De un imperio grande. De lo que representa un imperio intergaláctico. Bueno. Fernando. Fernando. ¿Tú querías decir algo? O sea. Partiendo de lo que dice Vicente. Sí. Lo que pasa es que la niñera. Tiene un complot con el novio despechado. Con el prometeo. Justamente. Porque se adelantan un poco al hecho de que. Todavía está. Entre comillas. Confundido. Superman. De. De. De la actitud. Casi. Niña. Niña mimada. Que tiene. Máxima. Eso es lo que le choca un poco al tipo. O sea. Hay. Hay. Hay sintonía. Hay vínculo. Hay algo que. Funciona ahí. La. 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 A ver. A ver. Está buena. Que es un gran punto. No. Si. Que está buena. Está buena. Pero es que. Pero también. A ver. Le genera conflicto. Eso. Que trata de racionalizar con ella. Y es una niña arrebatada. Sí. Esa. Esa. Esa actitud de pendeja. Es lo que. Hace que. Se lo ha. Un poquito. Eh. Un poquitito tóxica. Es máxima tóxica. Es el segundo nombre de ella. Claro. Por eso que. También. Eh. Se lo va a jugar. Pero. Vuelve a la tierra. Para. Para dar su último cierre. Siguiente a los viejos. Acá. De hoy. Aquí. Termino con la parte de victoria. Y voy a continuar acá. Y viene el ataque. De nuevo. Que está planeado. Por la. Lleguera. Pero. Entonces. Como. Lo descubre ahí máxima. Se la voy a cagar. Voy a perder por los dos lados. Por eso. Ella. Va a ayudar a. A su hermano. Para evitar. Esta catástrofe. Asumiendo el riesgo. Va a tener que. Revelarse. Había un. En el cual. Ella no estaba enterada. Y. Darle frente. Al decir. Que el gallo. No quiere. Dependirse. Que. Lo quiere como pareja. Y lo quiere como parte. Que era la nueva raza. De guerra. De guerra. No puede perder. Esta oportunidad. Porque. El elegido. Para ella. Está destinado. A hacer. Bueno. Cambio. A madurar. Como personaje. Bien interesante. Que tiene ahí al final. Bueno. Es que esa parte. Sinceramente. No. No. No la entendí de esa forma. Yo entendí que le había decidido volver. Da lo mismo. El tema es que. Después de eso. Waybrider se da cuenta de que. No es. Pasando eso. Sí. Porque como habían. Como habían tres títulos de Superman. En esa época. Los tres tenían anuales. Y por eso. Waybrider toca tres veces a Superman. Como sea. En este caso no es. Pero. Pero dentro de todo. Es una historia súper divertida. A ver. Sacándole al contexto de Armageddon 2001. Es una muy buena historia alternativa de Superman. Porque además. Toca temas de. De ciencia ficción. En sí misma. La historia es muy buena. Ya. Lo que pasa es que cuando lo metes en el contexto de Armageddon 2001. No es donde pierde. ¿Por qué? Porque es innecesario meterla aquí. Es como. Es una historia buena en sí misma. Mostrando claramente que la guionista tenía un. Un bagaje en sí mismo. Muy interesante. Que ya sabía lo que podía hacer con el personaje. Que siempre Superman ha estado limitado por el tema de. La tierra. Del compromiso que tiene con la humanidad. Etcétera. Porque si no el viaje. El viaje espacial sería lo suyo. O sea. Ustedes creen que Green Lantern puede tener historia de ciencia ficción. Superman el que puede tener historia de ciencia ficción. Superman podría estar viajando en el universo todo el tiempo. Y tener diferentes tipos de historia. Bueno. Vamos a estar ahí. Ahora. Vamos a. Sucintamente yo creo. Porque la verdad. Aquí viene un gran tema. Vamos a hablar del anual de Batman. Ya. Este es el que salió en. Dime Vicente. El anual de Batman. Sí. Uno es el de Detective. Si no me equivoco. Sí. Que quieres hablar tú. El otro es el de Batman. Sí. Yo quiero hablar del de la portada. El de la portada bonita. Que es el de. La última gran aventura de Batman. Que. Detective. Detective. No. Sé que yo lo tengo anotado como Batman anual número 15. No Detective Comics. Batman anual número 15 lo tengo anotado. Este me apunto. Ah. Sí. Batman anual 15. Un gran run. En donde tenía un gran argumento central por detrás. Alan Grant lo que hacía era tomar historias. Aventuras cortas. Tiene arco argumentales cortos. Pero muy bien desarrollados. Y muy batmaniáticos. O sea. Tomaba bien a los personajes. Tomaba bien a los enemigos. Ocupaba bien las herramientas que tenía con Batman para llegar a un punto. Dentro de los randes. Dentro del gran rand de Alan Grant. Que es de los 90. Tiene algunos arcos argumentales súper súper buenos. Muy muy buenos. Y aquí hace gala de uno que. ¿Por qué lo cito? No vamos a entrar específicamente en todo. Porque en términos muy simples. Rugby Brothers va. Lo toca. Y empieza la historia. ¿De qué se trata esto? Se trata de que el Joker se curó. Está de acuerdo. Y por lo tanto entre comillas. Ya todo está perdido. Como el gran enemigo de Batman. Batman sufre un incidente. Y mata al pingüino. Me estoy acortando mucho. Porque en realidad. Yo creo que aquí lo importante es como. El contexto. Y decir. ¿Cuáles son los chistes con. ¿Cuáles son las constantes de Batman? Mata al pingüino. Se descubre que en realidad. El Joker tiene un gran complot. Está complotado con Killer Croc. Katu intenta. Ah bueno. Batman mata por accidente al pingüino. Como Batman mata por accidente al pingüino. Él se entrega a la justicia. Para ser juzgado. Y en cuanto empieza esa línea argumental. Katuwoman decide tratar de salvar a Batman. Entendiendo que no es posible. Que Batman haya matado al pingüino. Y esta es la época de Team Break. Como Robin. Y todo el mundo. Intenta confabularse. Para ayudar a Batman. Porque todos entienden. Que Batman no puede matar al pingüino. Mientras tanto. El Joker se vuelve un. Un presentador de televisión. Muy. Aquí hay una referencia clara. A Batman Dark Knight Returns. De Frank Miller. Porque está también el mismo show. Solo que en este caso. En vez de ser invitado. El show es de él. Ya. Hace de hecho la broma. De tirarles gas. Gas de la risa. Al público. Y después resulta ser que no. Tranquilo. Nadie se va a morir aquí. Pero es una reminiscencia directa. También a Batman Dark Knight Returns. Nos muestran que. Tim y Batman están separados. Pero. No peleados. Y nada. Se hace una referencia. A la galería de personajes. De Batman. Aparece a Anarquía. Por ejemplo. Aparece a Killer Clock. Claro. Durante este periodo. Perdón. Se me había olvidado un elemento del argumento. Diferentes personajes. Villanos de Superman. Han aparecido muertos. De Superman. Bueno. Diferentes personajes de Batman. Habían aparecido muertos. Culpando entre comillas a Batman. Y Batman cuando muere el pingüino. Se entrega. Y todo el mundo entiende. Ah. El mató a todos. No. Todos sabemos que no es así. Y después. A poco andar. Se descubre que en realidad. Todo esto es un complot del Joker. Es el Joker el que hizo esto. Para inculparlo. Y nada. Viene el desenlace final de la aventura. En donde. Bruce. Encuentra donde está. La guarida del Joker. Donde está también Catwoman. Viene un gran enfrentamiento. Y la pobre Catwoman muere. Con eso. Bruce decide. Tomar carta en el asunto. De forma más violenta. Se enfrenta al Joker. Y en la escena final. Al final de nuestra historia. El Joker muere solo. No es broma. ¿Por qué? El Joker muere solo. Sí. Muere solo. Por un accidente. Comete un accidente y todo. White Brothers decide. Ah. Entonces él no es el monarca. Cosa que ya sabíamos. Porque el monarca tiene poderes. Y Batman no tiene poderes. Entonces. ¿Para qué? Podría ir revisando 50 veces. Pero no. Dime. En teoría para jugar con la imaginación infantil. El monarca ocupa una armadura. Perfectamente podría ser una armadura tecnológica. Y podría haber sido Batman. Pero hay un detalle. Que te demuestra que no es Batman. Y esto es una hueá que yo siempre. Siempre. Alejo. Batman tiene los ojos azules. Ya. Buen punto. Buen punto. Muy buen punto. Se ven los ojos. Y en la armadura del monarca. Se ven los ojos. Y los ojos son color marrón. Se ven los ojos. Son color marrón. Así que ni Superman ni Batman podían ser. Bueno. Porque. Ni Aguaman tampoco. No es que importara mucho. Pero. Eh. Ya de ahí. Empezaba ya a descartar cosas. Y ese es un elemento que de hecho lo pusieron con esa intención. Que la gente se veía el Aguaman. De hecho. De hecho. Porque. Efectivamente. Como dice Vicente. No tiene. Visor de ojos. Bueno. A ver. ¿Por qué saco Batman a la colación? Porque otra vez. Aquí no demuestra las constantes de Batman. Batman no mata. Batman. Batman es. Tanto la historia. La primera historia que les conté sobre Superman. Como esta historia. Que también está dentro del margen de 2001. Eh. Batman es una constante. Eh. Es una. Tiene su propia moral. Pero es estricta. Él no rompe su moral. Él no ataca de la forma en que como lo podría haber hecho el monarca. Él no pretende el control del mundo. Sino simplemente derrotar al crimen. Nada de otra cosa. Ya. Eh. Y eso. A ver. En específico. Esta historia no aporta nada a la historia de Batman. Pero ¿de qué sirve? Hay dos cosas. Uno. Es 100%. Es un gran elemento. Como ya dije. Alan Grant. Eh. Guionista en los 90. Sabía usar las herramientas de Batman para contar una historia. Esta historia es 100% Batmaníata. O sea. Te toma los personajes de Batman. Los ocupan. La forma en que se tienen que ocupar. Te cuenta la historia. Te muestra las constantes. El Joker es malo. Da lo mismo lo que te digan. Eh. La gente por algún motivo espera que Batman caiga. Siempre. Eh. Batman. Puede derrotarse en algún momento. Pero se recupera. Que es la gran diferencia con el Spider-Man. No anda por ahí quejándose. Por los tejados. Dice. No hay pobrecita que es mi vida. No. Batman sí. Se cae. Pero después de. Hay que seguir. Con 5.000 millones de dólares. Bueno. En el bolsillo. Va a gastar solo. Yo creo que nadie se puede estar quejando. Bueno. Bueno. Spider-Man. ¿Acaso el dinero es la felicidad? No. No. Pero tú cachas que Spider-Man con suerte. Tiene un sándwich. Cuando anda ayudando a la gente. Bueno. Como sea. Esta historia. ¿Por qué la resumí tanto? Porque en realidad en sí mismo no tiene mucho. Mucho más. Es eso. Pero muestra las constantes Batman. Ya. Y también yo creo que sirve para demostrar. Que el argumento de Armagedón 2001 estaba mal planteado. Porque a tocar a todos los personajes era innecesario. Pero lo hicieron. Dime Vicente. Quiero hacer una mensaje. ¿Y por qué lo quiero hacer? Dale. Porque aparte que también es un trabajo de Luis Simonson. El dibujante es. Si no me equivoco. Mark Greenberg. O va por el mismo estilo. No sé si Fernando. ¿Te acordáis tú? Porque yo lo tengo acá. Déjame ver si lo pillo. Déjame ver si lo pillo. Sigue hablando nomás Vicente. Sigue nomás hablando Vicente. A ver si lo pillo. Porque este anual. Es un homenaje. A la trilogía de Ra's al Ghul. Ah, cierto. Sí. Simonson hace una historia. Que también es prácticamente fuera de la continuidad. De lo que es Armagedón 2001. Al final. Son las historias que están más lejos. De la continuidad principal de la historia. Son las más interesantes. ¿Por qué? Porque aquí te muestra. Un mundo nuevamente. Influido por. ¿Cómo se llama? Por Dark Knight Return. Y que esas reminiscencias están en el inicio de Armagedón 2001. El mundo se fue al carajo. Finalmente se está yendo todo a la mierda. La economía de Estados Unidos se fue al carajo. Está todo cada vez peor. Que de hecho en el fondo ese es el detonante. Por el cual el monarca en cierta forma toma posesión. O sea, toma esta constante. Esa decisión de volverse el poder sobre todo. Pero te muestra en este mundo totalmente agotado. En donde Bruce Wayne siendo Batman. Sigue siendo Batman. Sufre un accidente. Y queda cuadrapléjico. Es muy parecido al argumento que se ocupa años después. Un par de años después. En la caída del caballero. Y en ese mundo. Timothy toma su lugar. Mientras él está intentando salir. Porque está con una depresión por lo mismo. Por lo que le pasa. Y que cuando muere Timothy. Porque muere Timothy Drake. Y te dan a entender. De que el resto de los chicos murieron también. Dick Grayson murió. Algo pasó con el resto de todo. Bruce Wayne decide. Levantarse. Y se replantea. Se reformula. Logra. Generar un aparataje. Para poder levantarse. Otro homenaje. Que se ve después en Kingdom Come. Este novel tiene varios homenajes con posterioridad. Si tú te das cuenta. Bruce ocupa un exoesqueleto. Dentro de la historia. Lo muestran. Y en Kingdom Come. Precisamente Bruce Wayne. Ocupa un exoesqueleto. Y de hecho. Alec Ross. Hace referencia a este novel. Para señalar esa historia. Bruce sigue caminando. De hecho. El accidente ocurre peleando con Ras al Ghul. Ojo. Es bien interesante también. ¿Por qué? Porque el giro que tiene la historia. Es que él. Poco a poco. Empieza a volverse en algo más humano. Y eso es lo que teme Waverider acá. Cuando lo ve. Y cuando lo cuestiona. Dice. Bueno. ¿Será este el punto? Entonces tendría explicación. Y es bien curioso también. Como Waverider. Toma las situaciones. Con Superman y con Batman. Es como bien conciliador. Con el hecho de que. Él podría entender. ¿Por qué ellos tomarían ese poder? ¿Por qué ellos sí tomarían la decisión? De ser un poder más arriba del resto. Porque ellos son. O intentan ser siempre los mejores. Y el anual. El anual termina con. La prueba empírica. De lo que es Batman. Ese anual termina con. La muerte del personaje. A mano de Thalía. Que lo quiere devolver. Que lo quiere sanar. Y que él antes de morir. Le dice. No. Le dice. Si me metes en el esposo de Lázaro. Puede que pase lo mismo que a tu padre. Tu padre fue un hombre bueno. Alguna vez. Y él. Se enfermó. Él se empezó a volver loco. Cada vez que volvía. El anual termina con. La muerte de Batman. Y a la vez. Con Batman deteniendo aún así. Al mal mayor que existe en la tierra. Y que es el giro que tienen. Los otros tres anuales de Superman también. O sea. Ellos nunca. Van a transar. El hecho de que la gente. Necesita su propia libertad. Y sus propias decisiones. Es bien. Bien interesante. Yo incluso lo rescato. Por fuera de la. De la saga. De hecho. Ese anual también. De hecho yo creo que. Es el gran punto que tienes. Con estos anuales de Batman y Superman. No. Son. A ver. Perfectamente. Podrían ser. Sido anuales que exploraran. Realidades alternativas de Superman y Batman. Y hubieran funcionado muy bien. Y no tienen nada que ver en sí mismo. Con Armageddon 2001. Ya. El contexto que le hayan puesto. Dentro de Armageddon 2001. Simplemente por el momento. Y porque les puse en la realidad. El título de Armageddon 2001. Eso. Pero en sí mismo. Son perfectamente. Historias alternativas que. Claramente. Podrían haber sido un anual. Porque de hecho. En los anuales. Muchas veces. Hace este juego. De revisar. Realidades alternativas. Posibilidades. Historias fuertes de continuidad. Los anuales. Muchas veces son eso. En otros casos. Son compilaciones de historia. Pero es eso. Los anuales son. Una oportunidad. Para hacer algo diferente. Por lo tanto. Como anuales de Superman. Y Batman. Van súper bien. Pero. Están dentro de Armageddon 2001. Y no tiene ningún sentido. Que sean parte de Armageddon 2001. ¿Ya? Bueno. Vamos a ir al último número. De Armageddon 2001. Propiamente tal. Vamos a hacerla cortita. Porque tampoco merece mucho la pena. Estamos. De hecho. Nos hemos alargado más. En otros temas. Que no tienen nada que ver. Con Armageddon 2001. Que con Armageddon 2001. Lo que te demuestra. Que tan mala. Que tan mala esta saga. Como sea. Como sea. Armageddon 2001. El último número. Que finalmente. Es el segundo. Armageddon 2001. Propiamente tal. Son dos tomos de Armageddon 2001. En sí mismo. Waybride. Le toca el pechito. Al Capitán Natom. Que. Aquí vienen. Temas a tomar. Aquí. Vienen temas a tomar. En consideración. Capitán Natom. Como ya lo hemos dicho. Más de una ocasión. Es el equivalente. No. O sea. Más bien. Es el Doctor Manhattan. De Watchmen. ¿Ya? Y viene de la Charlton. Tiene esos poderes. El Capitán Natom. Básicamente. Era un capitán del ejército. Que en un accidente nuclear. Absorbe. Y contiene. Una explosión nuclear. En sí mismo. Y dentro del cuerpo. Del Capitán Natom. Está. Energía nuclear. Viva. ¿Ya? Y. Por otro motivo. Él logra. Transmutarse. A un ser humano normal. Que es el antiguo Capitán. Que era Capitán Natom. Como sea. Claro. Como sea. Al tocar al Capitán Natom. Que era el más probable sospechoso de ser monarca. En esta historia. Por todo. Estamos hablando de una entidad que puede viajar por el tiempo. El Capitán Natom tiene esa posibilidad. No es algo que se explore regularmente dentro de la historia de Capitán Natom. Pero es una posibilidad. Claro. Exactamente. ¿Cuándo se sobrecarga? ¿Por qué? Porque él absorbe mucha energía. No. Y salta en el tiempo. Porque el Capitán Natom contiene energía básicamente. Bueno. Te muestro en el futuro cercano al Capitán Natom. El año 2001. En donde todo está mal. O sea. El mundo se ha vuelto un lugar tipo Terminator más o menos. Una cosa así. Y por una situación en donde muera toda su familia en una lucha legal entre pandillas. Sí. Eso es el tema. Se establece que las pandillas tienen posibilidad legal de pelear entre ellas. Él pierde el control y busca venganza y explota. Y al explotar genera una variación en el espacio-tiempo. Que genera la posibilidad de que el monarca viaja al pasado donde está White Rider. Me explico. White Rider está en el 90. Explora el futuro posible del Capitán Natom que es el 2001. Que es cuando ocurre todo el evento. En ese futuro alternativo el Capitán Natom pierde el control y explota. Generando una variación de taquiones que hace posible al monarca viajar al pasado. Pero no al pasado del Capitán Natom sino al pasado de White Rider en los 90. Y después vuelve a desaparecer ese cómic que se estaba dibujado. Vamos a hacer esta aclaración en este punto. ¿Por qué? Porque después vamos a desglosarlo. Rodrigo y Fernando están medianamente de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque la historia originalmente estaba desarrollada para decirte en todo punto que el monarca es el Capitán Natom. En todo momento te queda claro. ¿Y por qué? Porque en todos los anuales, en todos y cada uno de los anuales, el Capitán Natom está ausente. En esos futuros que se ven, siempre él está ausente de cada una de las acciones. Pero además, el monarca curiosamente manejaba y absorbía energía con su armadura. Mira, lo que dijo Rodrigo, de que el Capitán Natom cuando absorbía mucha energía, daba saltos cuánticos en el tiempo hacia el futuro. Hacia el futuro, que eso es lo importante, también está presente. Por eso es que, por ejemplo, cuando Matthew Ryder habla de que a veces el monarca era ausente, era porque probablemente estaba experimentando consigo mismo y tratando de viajar al pasado. Y saltaba, no sé, una semana, dos semanas, tres semanas. Pero como nadie estaba consciente de cuándo estaba el monarca o dónde estaba el monarca, nadie tomaba libertades. Simplemente todos creían que el tipo estaba permanentemente viéndolo. Y te hablaba de eso. Y lo que acaba de decir Rodrigo, el tema de que la sociedad se va al carajo, matan a la familia, mueren sus parientes, terminan de mala forma. Toda esa parte de esa historia te toma ese sentido lógico. Pero es que además, tanto los editores, que era Dennis O'Neill es el editor, si no me equivoco, de esta saga, o estaba metido, involucrado en eso. No me rizo. Y Archie Goodwin siempre plantearon que fuera una paradoja de tiempo. Porque te hablaba de que un héroe moría. Un héroe se convertía en villano. Y en el fondo, la idea de ellos siempre fue otra a lo que terminó siendo. Y aquí vamos con el resto de la historia. Mira, Fernando tiene algo que decir. Dale, Fernando. Vamos a ir al helado fino de esto. Al detrás de esta historia. Dale. Porque ahora de lo que quiero mencionar. O sea, primero que era la publicidad de esta hueá fue mala. Cuando te dicen, no podrás creer quién es el monarca, a partir de ese momento, cagate con la historia. El segundo, yo creo que el gran error que tiene el personaje de Waverider es que se hace presente ante los héroes. Si el weón no se hubiera hecho presente, no habría afectado las líneas temporales. El hecho de tocar al héroe en cada título para visualizar una posible línea de tiempo es una cosa. Pero ya intervenir en decir, yo existo, ya te genera un quiebre en eso. Y eso inmediatamente alteraste la línea temporal cuando te tocó al héroe. La alteraste. Cagate con el weón, sí. Al final, cuando te empiezas a analizar Waverider, se manda todas las cagas. Todos los problemas que se generan son causa de la intervención de él. Justamente. Pero por eso, el al no estar presente hace que, o sea, puede cuestionar las líneas temporales para visualizar, pero tiene por qué intervenir genera más daño al estar casi en el aura, no más temporal. Porque pasa a ser un investigador como el de Watcher, en Marvel, el daño no puede intervenir. Puede visualizar lo que pasa, pero si interviene, deja la caga. Y es lo que pasó con Waverider. A ver, ¿qué sentido tiene después? O sea, él no es un punto de conflicto. El personaje no es un punto de conflicto. Él va a investigar líneas temporales para ver la causa de que su realidad, de lo que intenta, está por un compadre que es un arco, que se supone que es un héroe, que dejó la cagate por algún motivo extra. Él no tendría que impedir el hecho, sino tendría que solamente investigarlo. Y ahí llegará una conclusión y eventualmente solucionar el problema antes de que ocurra. A ver, yo voy a contar en... Un momento, no, un momento, un momento. Yo voy a contar, no, voy a contar qué es lo peor de este argumento. Qué es lo peor de este argumento. Aquí viene el gran spoiler de la saga. No vamos a seguir analizando mucho más el segundo armaje en 2001, pero yo le voy a explicar cuál es el grave problema que tiene esta cuestión como argumento en sí mismo. Este argumento está malo por esto. Finalmente, el monarca es halcón de halcón y paloma. No vamos a entrar aquí en este tipo de cuestionamiento de por qué halcón en otra cuestión, porque no tiene ningún sentido, porque como ya bien decíamos, todo te apuntaba que era el Capitán Atom y no era el Capitán Atom. Ahora, como dijimos, al momento de que Atom pierde el control y genera este quiebre temporal que le permite al monarca viajar al pasado, no viaja al pasado 2001, que es cuando supuestamente ocurre el armaje en 2001, sino que viaja a los 90, donde está Wayrider con todos los superhéroes. ¿Ok? Ok. Ahí, en ese punto, por diferentes motivos, que aquí viene una cosa muy chistosa, que es que paloma estaba con otro tipo, y pone como algo así como que una pareja que estaba buscando un poco intimidad. Estaba en el campo buscando un poco intimidad. Eso quiere decir que paloma estaba teniendo sexo con un compadre. Eso. Y mata al tipo, el monarca, se lleva a paloma y después se descubre que es halcón. ¿Cuál es el tema? Con esto, los superhéroes tratan de buscar a paloma, descubren que está pasando algo muy extraño. Finalmente, el monarca rapta a halcón también, y en ese momento, halcón, con toda su rabia, porque es un gran elemento de halcón y paloma, el pierde el control de... Claro, eso es su tema. Mata al monarca, generando una paradoja temporal porque se mata a sí mismo. Se roba la armadura del monarca, y aquí viene la primera paradoja temporal, que aquí hay dos, ojo, aquí hay dos elementos que están mal. Uno, la armadura del monarca es la que le permite viajar en el tiempo. ¿De dónde saca la armadura del monarca? La saca del propio monarca. No tiene origen la armadura. Porque la armadura viaja al pasado, y ahí halcón la roba, y con eso él vive hasta que vuelve a viajar al pasado, donde la roba. Nunca aparece, no existe un origen real de la armadura del monarca. La armadura del monarca ya es una paradoja. Y ahí es donde halcón decide, se vuelve loco, y decide que la única forma de evitar el mal en el mundo es tener el control, y se convierte en el monarca probablemente tal. O sea, le roba la armadura del monarca y se vuelve en el monarca, generando esta primera paradoja temporal. Aquí viene la lucha de todos los superhéroes contra el monarca, que finalmente lo derrotan, porque de eso se trata la historia. ¿Cuál es el grave problema argumental? Lo derrotan en el 91. Y armajeó en el 2001, se supone que era el 2001. Jamás vuelve en el 2001. Él es derrotado en el 91. Y ahí está el más grave, ahí es donde está el más grave argumento de tiempo de esta cuestión. Toda esta saga termina mal, ¿por qué no termina en la fecha que tendría que haber terminado? Porque te dicen al principio que todos los 90 están documentados en estos archivos prohibidos, y que solamente el año 2001 no está documentado. Y resulta que el monarca surge el 2001, no el 91, y el 91 lo derrotan. No tiene sentido. Se cayeron argumentalmente. Dale, Fernando. Fernando. Hay una explicación. No, momento, momento. Dale, Fernando. Dale, Fernando. Lo que pasa es que también es culpa de Wayrider, porque el Wayrider, al hacerse presente, genera el viaje a los estalleros de monarca. Claro. Exactamente, porque ese era el truquito, Chacomilla, la carta ojo de la manga que tenía en monarca, porque si funcionaba el viaje en el tiempo con este monterico, quería decir que también podía viajar. Claro. Ahí está el chiste, y como dices tú, tratando de evitar que suceda lo del 2001, es que el weón viaja 10 años antes. Y eso también permite que existe ese error, que es la aparición original de monarca en 2001. Sí, entonces, finalmente, no tiene sentido. Dale. Ahí viene también la explicación que está en el estudio. Y luego tú descubres que Wayrider es una versión alternativa. Sí, claro, del mismo. No es Matthew Ryder. Es Matthew Ryder, que fue salvado por un héroe, que fue salvado por el mismo Wayrider, que es una versión del mismo, que es el líder de los hombres lineales, que ya habían aparecido en Superman. Y de hecho, por tanto, ese Matthew Ryder tiene que ver con los guardianes del tiempo, y él es el que le dice, bueno, no puedes seguir interviniendo nunca más. No puedes tocar el tiempo, porque nosotros estamos para documentarlo. Tú lo tocas y tú vas a generar otro problema. Y que de hecho lo hace. Lo hace cuando el halcón, el monarca, Han Hall, termina convirtiéndose en Extance y genera Weón Horacero. Pero acá vienen los dos puntos que quería tratar. Primero, la saga, en todo momento, hasta tres semanas antes de que se publicara el último número, era el Capitán Atom, peleando contra el Capitán Atom del futuro, finalmente, que se había vuelto loco, y él tratando de evitar llegar a ese punto. Eso es lo que iba a hacer Armagedón 2001. Siempre fue el Capitán Atom. Y el tema es que el idiota, uno de los idiotas, porque fue un idiota el periodista, por tratar de tener la primicia, uno de los periodistas de Wizard, que incluso después salió cagando de Wizard, de la revista Wizard de Información, el tipo revela tres semanas antes el final de la trama, y la revela en la revista. Y fue tan grave el asunto que, de hecho, DC, que en ese momento ya era parte del consorcio Warner, iba a demandarla a la revista. Y tuvieron que llegar a última hora a un acuerdo para poder evitar eso. Pero además, como tuvieron que improvisar en la marcha, fueron y vieron la serie que tenía más bajas ventas en ese momento, que era Alcón y Paloma, y que estaba integrada dentro de la historia, y que, de hecho, la anual de Alcón y Paloma jamás, jamás, te demuestra, porque lo escribía en ese momento Carl Kessler con su ex señora, con Barbara Kessler. Ellos jamás iban a ir por ese lado. Porque Alcón y Paloma... El anual de Alcón y Paloma no cuenta nada de armación. Ellos siempre se cuentan al monarca. Y se suponía que, al final, la hija de ellos era la que iba a liberar el mundo de Matthew Ryder. Entonces, hay un tema que llegó y dijeron, puta, ¿sabes qué? ¿Qué tanto quieren escribir de Alcón y Paloma y todo? Y Carl Kessler dice en una entrevista que estaba churidísimo con esto. Pero, viejo puta, me pasé dos años y medio junto con mi ex señora, o en tratando de escribir una serie sobre una pareja que era una historia de amor. Porque es una historia de amor por cómo se está planteado. Ya que Alcón y Paloma están destinados, en el fondo, a casarse, a ser pareja. Y ella sanarlo a él. Porque él es el avatar de la guerra, ella es el avatar de la paz. Que de repente me lo convirtieron en un psicópata, weón, que no tiene ningún sentido. Más encima, Hank weón no estudiaba ni física en la universidad. O sea, no tenía por dónde voy a hacer cómo armar una bomba, weón. Por suerte sabía cómo funcionaba un destornillador. Y le hizo cagar todos los planes, todos los planes de eso. La armadura tiene una base. Y de hecho, la explicación la tuvo que meter Dan Jurgens años después tras crisis infinita. En la saga Batalla por Bluehaven se explica qué es lo que pasa con la armadura. De hecho, en Extreme Justice también ya te dan a entender qué es lo que pasaba entre el Capitán Atom y el monarca. Porque te muestran a un Nathaniel Adams, supuestamente alguien que en realidad es de otra realidad también, con la armadura del monarca. Y que se la mandó supuestamente la de Kohn para allá. Es una explicación más justa que la Grecia. Y que no tiene ningún sentido porque finalmente Alcon el que le pasa la armadura del monarca al propio Alcon. Entonces no tiene origen dentro de este círculo, dentro de este loop temporal, no tiene origen la armadura. La armadura existe porque existe. Y ya. La explicación. La armadura originalmente que también se termina desarrollando dentro de Batalla por Bluehaven. Fernando, ¿la leíste esa historia? Si no me equivoco. La armadura es desarrollada por el equipo militar conocido como los guerreros atómicos de Atomic Knights. Y es desarrollada porque el Capitán Atom después de muchas batallas y ahí viene la explicación que estoy con respecto al tiempo de por qué comenzaba todo en el 91 y en el 2001 este hueón recién se alzaba como este gran poder matando al último superhéroe. es desarrollada para que el Capitán Atom no filtre porque se le generan heridas en una batalla. Y claro, en el caso de Bluehaven ahí te dicen que el Capitán Atom al darse cuenta que tiene la armadura del monarca vuelve a la misma cuestión y lo vuelve a hacer en el toque y se vuelve a volver loco y se convierte en el monarca. Pero finalmente siempre fue el plan de que el Capitán Atom fuera el monarca. Siempre lo plantearon así. ¿Quién tenía sentido en todo caso? La armadura no tiene sentido porque existe porque existe. El Capitán El monarca era un villano alguien de los más poderosos villanos de ese. Pero todo eso se fue al carajo precisamente porque un periodista encontró a Chori tomarle fotos a las planas de la cuestión y escribir algo que no tendría que haber escrito en ese momento. Pudieron haber esperado no sé, dos semanas y haber llegado a un acuerdo con DC y no sé, ¿qué te echaron a perder? En términos simples la conclusión de esta historia no tiene ningún sentido. Por lo que dice Vicente entre comillas como extra editorial y por el tema en sí mismo de León cómo termina no tiene sentido. O sea, nada, ni los argumentos que te dan. Como ya les comentamos los anuales que son los más interesantes no tienen que ver con Armagedón 2001. Son reales alternativas que pueden ser interesantes de explorar que tienen que ver con los personajes en sí mismos que mantienen ciertas constantes y esas constantes son interesantes de analizar pero que no tienen que ver con el argumento de Armagedón 2001. Y Armagedón 2001 termina así de mal. Después vienen dos cosas. Viene Armagedón 2001 Alien Agenda que no lo vamos a revisar porque ya vamos a cumplir dos horas y esta cuestión no vale la pena e Infierno que en términos muy simples tienen el título Armagedón 2001 y lo único que tienen de Armagedón 2001 es que te muestra la historia de Capitán Atom y Monarca que al final de toda esta historia por la explosión que ocurre de Taquiones viajan al pasado y parten desde la prehistoria y van saltando temporalmente a la prehistoria a Roma al oeste norteamericano y la segunda guerra mundial y de ahí vuelven al presente y se llama Alien Agenda porque todo esto es provocado por unos grupos unos aliens que están en el pasado a la tierra que de hecho finalmente explican que la extinción de los dinosaurios es porque el Capitán Atom para derrotar a estos aliens hace explotar explota haciendo otra vez que los traslade temporalmente para derrotarlos y eso provoca la extinción de los dinosaurios realmente tienen el título Armagedón 2001 pero no tienen que ir con la historia en sí mismos son solamente coincidencia con los personajes que toda esa caga generó 25 años 25 años de tratar de parchar errores editoriales bueno generó Horacero generó generó directamente la hueá que terminó siendo Horacero junto con lo del hombre en coche que Horacero es un error editorial en sí mismo Horacero es un error editorial Fernando opinión dale yo creo que en los tiempos primitivos del scoop de revistas como Wizard yo creo que primero con el tema en donde surgió el acto que al final el capitán Atom estoy de acuerdo creo que se tiene el foco natural porque estamos en la época recién del boxing en junio en pañales por lo tanto por mucho que corriera la voz en las tiendas y después al público consumidor da lo mismo porque la hueá se iba a vender es como decir la muerte de Superman como Superman tenía que morir porque la había de comprar igual porque era un evento que no podía estar ajeno pero no tenía el número 75 de la mujer muere claro y la misma cuestión con esto si tanto el impacto que había usado de hecho el capitán por muy poderoso que sea y haber estado en la liga de la justicia no tenía el peso dramático de el personaje podía hacer lo que hiciera con él claro y iba a vender igual la revista si iba a hacer igual igual entonces el error de la historia está en tratar de hacer un juego de detectives con ideas temporales de quién era el culpable llevando al público hacia cierto lado y aunque el público ya había atignado de que iba a ser capitán y aunque se revelara de matar el clímax al perder la gracia que 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 eran los 90 ambas editoriales grandes estaban pasando con por problemas porque se estaban fundando las editoriales independientes pero pero igual o sea estamos hablando de gente que tenemos H. Goodman y tenemos Daniel Nelson que son de bagaje y eso el espionaje entre empresas desde todos los días para lo bueno y que se filtrara algo no tiene bien afectado tanto que la historia tenía que seguir su curso porque en realidad le hace el haber cambiado quién era el monarca te echa a perder a la historia te echa a perder el sentido de haberla publicado bueno el relanzamiento porque esa era la idea de la serie finalmente ellos iban a relanzar la serie había terminado seis meses antes en el número sesenta y la idea era convertirlo en uno de los pilares del universo DC porque el Capitán Atom de verdad debe ser uno de los héroes de más alto nivel de poder podría ser perfectamente uno de los miembros mejor tratados de la Liga de la Justicia estoy de acuerdo pero no lo hicieron es que como bien dice Fernando en realidad el error fue que les doblaron la mano y se la doblaron sola en realidad no es que la hayan doblado el resto del mundo sino que ellos solo dijeron perdimos el punto vamos a perder venta no para empezar la saga ya era mala para empezar la saga ya era mala entonces que ventas iban a perder ninguna fue una muy mala decisión editorial o sea esta saga esta saga es el sumun esta saga es el sumun de los vicios de ese momento en la industria de los cómics que tenían Marvel y DC bueno y también Image en ese instante o sea Image era lo mismo era 100% esto buscar el golpe efecto buscar tratar de jugar lechueco al lector poner trampas que finalmente no son desdecirse de lo que habían dicho ya tiene todo tiene todos los vicios posibles con historias con una historia central que finalmente es muy insulsa en sí misma porque como ya es décimo tiene errores argumentales en sí mismo pero además por esta decisión editorial se termina cambiando el final que debería haber sido por un final que nunca pudo haber sido porque no tiene ningún sentido que sea así ya porque te están dando rastros para llegar a un punto donde finalmente no se llega es un plot twist falso ya es un plot twist que no es un plot twist ¿por qué? porque el plot twist es cuando tú cuando te hacen el giro argumental tú ves hacia atrás lo que te estaban contando y te das cuenta que ah claro por eso es que esto fue así y esto otro fue de esta forma ese es el chiste del plot twist este es un plot twist falso te dan un giro argumental que no tiene ninguna justificación para atrás o sea cuando tú miras por atrás dale es como sucede con la película Nice Out ¿sabes? donde donde todo donde toda la trama te está llevando a se siente culpable que desde un principio te decían quién era el guión y te estaban desviando para el otro lado ¿te viste esa película Vicente? entonces tenés que seguir la misma tendencia quemarte con los barcos con ese personaje y no yo estoy totalmente de acuerdo y te lo doy como ejemplo lo más claro en el año 98 cuando estaba la guerra de la lucha libre en ese momento que WSW ganaba todo 97 perdón 97 98 no 98 en un momento en donde WSW le estaba ganando en rating por primera vez estaban como poniéndose parejo Rose grababa el programa y los hueones de WSW no se les ocurrió nada mejor que revelar en mitad del programa de ellos que era en vivo que un luchador que era Mankind un Mick Foley ganaba por primera vez el título mundial lo revelaron así así como que estaban hablando de esto y mientras en la competencia Mankind va a ganar así que yo creo que ustedes no tienen ni siquiera que verlo ¿sabes qué género? generó que la gente lo viera y lo viera de tal manera que después de eso nunca más perdieron por contrario fueron ganando todos los ratings cada vez quedaban en el programa gracias a eso gracias al estúpido horror de la otra compañía te había revelado yo estoy de acuerdo contigo tal vez deberían haber seguido con esta cuestión porque finalmente el Capitán Atom le ha costado mucho mucho despegar como personaje cuando es uno de los personajes con el que más puedes trabajar y puedes lograr algo pero está ahí está votado o sea Manhattan es el ejemplo más claro de lo que puede llegar a ser con el Capitán Atom como personaje Morrison lo ha dicho lo ha dicho más de alguna vez yo creo que están desperdiciando muchos de los personajes que tuvo Charlton ¿por qué? porque los personajes de Charlton tenían carisma tenían un bagaje que podía explotar y que sin embargo están ahí votados bueno votados lo mejor que hicieron fue Cuestion y lo hizo Denis O'Neill y ahora lo hizo Jeff Lemire el escarabajo azul terminó siendo un payaso dentro de la liga a mí me parecía de la raja las historias que contaba como se llama Kate Gifford pero con eso mataste al personaje tuvo que venir Dan Juergens a resalvarlo en la serie de Buster para que pudiera funcionar Nightshade a nadie le importa Peacemaker recién vamos a ver qué es lo que irá a pasar con el personaje y un suma y sigue cuando esos personajes tenían todo el carisma de ser buenos personajes secundarios por último del universo de Seth y el Capitán Atom que era el que tenía todas las cartas para haber ganado para haber estado dentro del equipo más grande de estar dentro de los que uno elige siempre entre los días cuando es niño está todavía medio morir saltando y nadie puede contar algo decente con el personaje porque porque no se atrevieron nomás a ver yo solamente voy a decir una última cosa chicos esta saga yo la terminé no esta saga la real recién ahora esta saga como bien dicen Vicente y Fernando termina en hora cero en hora cera yo terminé de comprarla como en el 99 más o menos y en el año 2001 decidí dejar de comprar cómics decisión que duró 15 años ¿por qué? bueno por sagas como estas que iban a nada que te dan quiero argumentales que no tienen sentido hora cero es más de lo mismo hora cero para mí fue una pérdida de dinero brutal en un momento en donde yo decidí que quiero seguir haciendo gastando mi dinero en cosas que no me están gustando y que siento que es una pérdida de dinero literal o invertirlo en cosas que necesitaba hacer como juntar plata para dar el examen de grado y decidí juntar plata para dar el examen de grado y después volver a los cómics para mí fue un gran una gran decisión y me costó tomarla ¿por qué? porque siempre me gustaron los cómics y yo tuve que esperar a saber que había buenas sagas para comprar para atrás que todavía no compro o sea hay un montón de cosas que ocurrieron entre el año 2001 y el 2016 que no he comprado y que me alegra porque eso quiere decir que yo tengo mucho espacio para seguir creciendo y seguir comprando cosas pero fueron este tipo de sagas las que me hicieron dejar de comprar cómics yo la pasé mal leyendo esta cosa me trajo muy malos recuerdos me trajo muy malos recuerdos no recomiendo no recomiendo para nada esta saga ya en ninguna forma en ningún momento si ustedes se van al gran listado de cómics son 19 cómics los que tienen el título de Armageddon 2001 pero en realidad son dos anuales o sea dos números los que son Armageddon 2001 y después pasamos a otra cosa ya ni eso vale la pena comprarlo ha sido editado y reeditado ya ahora ojo ojo que la edición de 5 que tiene Vicente que es muy bonita lo mejor que tiene esa edición es que al final y además que está completa es que al final de los primeros de varios números vienen historias agregadas que no tienen nada que ver con el mejor en 2001 que están ahí para rellenar páginas hay una historia del destino marciano hay una destino marciano que es graciosísima cuando el destino marciano vivía como una especie de gurú en el tíbet que era muy muy graciosa pero que también tiene mucho que ver con la filosofía oriental que ojo si mal no recuerdo ahí tenía Nielta metido en esa historia que suena muy graciosa lo voy a resumir no más para que nos rima un poco hay un explorador que está subiendo un alp un alp en el tíbet probablemente porque le dijeron que arriba había un ser iluminado que le iba a dar sentido a su vida él había perdido completamente el sentido de la vida no sabía que hacer con su vida vendió todo inició este viaje vendió todo inició este viaje llega arriba llega donde está este iluminado verde que es el destino marciano flotando y le dice mira y le explica todo lo que pasó me pasó esto esto otro di todo me vine para acá dime por favor cuál es el sentido de la vida y el destino marciano le dice la vida es como una galleta Oreo que para los que son chilenos es como una tritón eso y el tipo dice pero cómo y se va y el destino marciano sigue pensando una galleta Oreo eso es ya es muy graciosa pero curiosamente tiene que ver mucho con filosofía oriental porque lo que te está tratando dice el destino marciano es que disfruta las cosas simples o sea tú hiciste todo eso para venir acá a ver a mí buscando a ti poder comer una galleta Oreo que es una exquisita y que finalmente lo importante es el viaje dale yo soy seguidor de los Teen Titans sobre todo de la etapa de Mark Wolfman la serie y voy a mencionar el anual de los Teen Titans como algo aparte porque es parte de la trama precisamente de la serie Mark Wolfman otra vez no tiene nada que ver con Armageddon 2001 sino que tiene que ver con la serie donde estaba vale vale el Wave Rider lo que ve es un futuro que es peor que el de Armageddon 2001 ya que ve el surgimiento de Lord Chaos que es el hijo de Donna Troy con el esposo en ese momento cuando Donna está embarazada es en el futuro precisamente en el 2001 y nos encontramos con una formación nueva de Titanes que lo único que tiene de la original es a Dick Grayson convertido en un personaje que oficialmente no se llama Nightwing a pesar de que lo llaman así sino que tiene una explicación del por qué llega ese nombre que es Deadwing era la muerta y es porque todos los otros Titanes murieron ellos después viajan en el tiempo y esa saga que comienza ahí es probablemente la última gran saga y siendo que después hubo 60 números más como 40 números más pero yo creo que ahí ya es el punto de inflexión y cierre final de los Titanes de Wolfman a pesar de que los otros números están bien a pesar de que las otras historias están bien y yo también las leí las tengo también por ahí que estoy en algunas ediciones en inglés otras hasta en portugués tengo algunos números pero esa saga se llama Total Chaos y es probablemente lo más interesante que se pudo haber dado como final a la etapa de Wolfman gracias a Total Chaos se pudo haber también hecho un relanzamiento de los personajes y de hecho Total Chaos es responsable de que Rob Leifel cuando se va a formar un image crea Jumblot porque los Jumblot están basados precisamente en uno de los equipos que él quería postular para hacer la serie de Teen Titans que era la serie que en paralelo iba a salir de Titane y que Titane además se complementaba con Deathstroke las tres guionizadas por Wolfman las tres manejadas como un universo simila y ahí Jumblot o sea los dibujos que él hizo estaban basados en algunos miembros de los Titanes pero como le dijeron mira estamos viéndolo con otro dibujante que era el diseñador es Kevin Maguire si no me equivoco y dibuja otra persona de hecho después terminan desechándolo y él se lleva a sus diseños y después como llega a los seis meses formar un image seis meses o un año él decide ocupar esos dibujitos y crea Jumblot y les pone otro nombre bueno vamos a cerrar aquí aquí les recomiendo esta cuestión a nadie no gasten su plata en esta tontera creo que está reeditado está reeditado en SC ¿cierto? sí la reeditó SC a través de Salvat en Sagas DC fuera de eso existe una edición de Planeta en Sagas DC que son estos tomos rojos me parece que la de Planeta viene con tres anuales solamente o vienen claro los números los que dan la pena claro pero tienen que agregar el Dalcón y Paloma que en el fondo también tiene sí pero el problema que tú tienes con el con el anual de Alcón y Paloma que no te cuenta nada que te lleva el majeón finalmente el tema del monarca no dice nada no dice nada nunca fue el villano Hank Hall en esa historia pero a última hora tuvieron que improvisarlo y bueno eso es otra historia para otro momento lo vamos a dejar hasta aquí no les recomendamos nada de esta saga no gasten su plata gástese otras cosas hay cosas bonitas me acabo de comprar el baúl integral gracias a Chazam está ahí lo pueden ver en mi edito está muy bonito lo fui a buscar el viernes está muy bueno y muy divertido vamos a hacer un especial de baúl donde estará invitado mi hermano tengo aquí la fecha nada eso despídense Fernando por favor despídate termino su domingo excelente cuídense estamos en cuarentena protéjanse todavía estamos en pandemia no salga no salga no pero igual 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 cuídense cuídense todo cuídense por favor cuídense a su familia salgan lo esencial algunos tenemos que hacer bueno yo voy a subir una vez a la semana Chazam va a seguir funcionando para los que les interesa esa información nosotros vamos a seguir grabando estamos planificando algunas cosas con Rodrigo con Fernando que puede que sean de su gusto para las próximas semanas eso ya un abrazo los queremos mucho chicos nos vemos cuídense cuídense todos